Hoy va a ser una gran noche porque vamos a compartir con todos ustedes en toda Latinoamérica, en más de 20 países, todas sus dudas y lo que quieran preguntar con respecto a sus negocios. Ojalá sea una noche que dejemos muchos frutos y que mañana puedan implementar muchas de estas ideas. Mi nombre es Jürgen Klarich, les doy la bienvenida también al público presencial. Aquí en este salón tenemos aproximadamente 30 personas. Y lo que vamos a hacer es mezclar las preguntas entre las preguntas virtuales y las preguntas presenciales. Probablemente son 32 contra aproximadamente, esperamos esta noche, más de 20 mil personas. Entonces vamos a tener que darle mucha preferencia a la gente de afuera. Van a estar hablando seguramente de muchos países, principalmente México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, que son los países que regularmente son los que más nos escuchan. Entonces vamos a tratar de ordenar esto. ¿Qué opinan si hacemos cada cinco llamadas virtuales, hacemos una pregunta presencial de ustedes? Y así nos las vamos llevando aproximadamente para que sepan. La asesoría va a durar dos horas y es bien importante que si quieren levantarse y pasar del otro lado por la puerta, tengan mucho cuidado por las cámaras robóticas que están grabando en tiempo real, que son tres cámaras de forma simultánea. Bueno, listo, pues arrancamos con la pregunta del público. ¿Quién quisiera empezar en este momento? No necesitan micrófonos porque el estudio está totalmente microfonado y ustedes se van a escuchar perfectamente sus preguntas a través de los micrófonos ambientes. ¿Ok? ¿Quién quiere ser el primero a preguntar? Tú. Listo. Adelante. El nombre de neuromarketing me tiene algo no tan intrigado, sino expectante de lo que consiste. Porque suena a marketing. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es el neuromarketing y cuál es la diferencia con el marketing? Que se enseñan, digamos, en las universidades, en los centros, digamos, técnicos. ¿En qué consiste el neuromarketing? Listo. ¿En qué consiste el neuromarketing? Pues lo más importante es entender que el neuromarketing funciona por dos vertientes, ¿no? La parte científica, donde tenemos nosotros, tenemos un equipo de científicos trabajando de forma simultánea, y la parte de los expertos en marketing. Ellos, por primera vez, por primera vez, ellos están trabajando en equipo. Este equipo y este equipo de forma simultánea. Eso es lo que es neuromarketing, mezclar estas dos técnicas o ciencias, ¿sí? Metidas en una sola. Y la idea, y a diferencia del mundo del marketing, es que el marketing no es científico, ¿sí? El neuromarketing técnicamente no es científico, pero utiliza, ¿sí? Materia y conocimiento científico. Es una técnica más que una ciencia, sin embargo, se cuelga y se representa a través de conocimiento científico. El neuromarketing ha demostrado no ser bueno para todo, porque es como cualquier herramienta, no hace milagros, no hace magia, no puede resolver todo, como mucha gente cree. En realidad, lo que resuelve es poder probar, validar logotipos comerciales de televisión, gente comprando dentro de un supermercado, pero hay cosas que el neuromarketing no ha podido resolver, como por ejemplo, que les podamos decir a ustedes cuál es el sabor, el mejor sabor del yogurt a frutilla. Eso nadie ha podido a nivel internacional todavía lograrlo. Sin embargo, para evaluar un comercial de televisión, tenemos un margen de error de más menos 7%, y ese margen de error es bien bajo después de 20 años de desarrollos, cada vez ha ido bajando más. Y lo que más hacemos hoy las empresas de neuromarketing serias en el mundo es evaluar comerciales de televisión para que no sean tan equivocados como regularmente han sido en los pasados años. No sé si saben ustedes, de cada 10 comerciales de televisión, solamente 3 funcionan, y el neuromarketing lo que debe hacer es subir ese porcentaje. No tengo la estadística nueva, pero probablemente nos vamos a subir a 5 o a 6, y creo que es una gran diferencia en millones de dólares y en éxitos. Entonces, eso es lo que está haciendo el neuromarketing, porque el neuromarketing, más que preguntarle a la gente, que la gente, ni yo, ni ustedes, ni nadie, sabe exactamente por qué compras, porque es 85% inconsciente, el neuromarketing, más que preguntarle a la gente o saber lo que la gente quiere, está estudiando la mente para saber cuáles estímulos hacen que la mente se conecte más o menos. Listo. Esa va a ser la última pregunta de neuromarketing o de temas que no tienen nada que ver con consultoría, pero me encanta que la hayas hecho para dar la bienvenida y explicarles cuál es la especialización de la empresa que yo represento. Voy a aprovechar también para decirles que yo no puedo responder todas las preguntas por dos motivos. El primer motivo es porque no sé todo, y no voy a responder algo que yo no sé al respecto. Entonces, si me preguntan, ¿cómo puedo hacer para aumentar las ventas de un mineral radioactivo? Pues no tengo la menor idea. Entonces, voy a decir, qué pena, no sé de tu categoría, no te puedo responder. Después de trabajar 15 años en esta materia, uno conoce demasiadas categorías, y con conocimiento de neuromarketing, aunque no conozcas la categoría, puedes hacer recomendaciones, pero no sabes todo. Entonces, como aquí estoy yo solo y no estoy con todo mi equipo humano, entonces yo tengo el derecho de decir que no conozco de esa categoría. Bueno, el segundo motivo por qué no respondo, es que si me habla a mí una empresa de telefonía, por ejemplo, no sé, en Guatemala, y me dice, oye, ¿cómo puedo hacer yo para aumentar la venta de teléfonos celulares o larga distancia o paquetes de datos? Yo puedo decir que tengo un compromiso de confidencialidad y no puedo responder esas preguntas porque yo trabajo para varias empresas de telefonía. Entonces, no puedo yo estar dando consultoría a la competencia del conocimiento que he generado porque ellos han contratado a la empresa que yo represento. Entonces, ese es el segundo motivo por qué pudiera responder que no doy respuestas porque estoy comprometido de forma confidencial con contratos muy, muy serios. Y tengo muchos de esos contratos que me hacen que no pueda dar consultoría abierta a varios sectores. Pero creo que yo he hecho esto en otras ocasiones y creo que ese no va a ser el problema. Les pido, por favor, que las preguntas sean breves, sean breves y que sean bien concisas y prácticas para que yo pueda entender rápido la pregunta. Y me interesa saber en qué ciudad estás porque dependiendo en qué ciudad también la respuesta podría cambiar. Y nos arrancamos. Entonces, Ricardo, no sé cómo andamos con preguntas. ¿Tenemos alguna llamada? ¿De qué país? Abrimos el parlante, por favor, para escuchar a la gente. Para que sepan, la gente que está aquí de forma presencial, tenemos líneas telefónicas en varios países locales para que la gente llame de otros países, de otros países para hacer sus preguntas a través del teléfono. Y podemos interactuar por un momento. O sea, no creo que puedan interactuar más de dos, exagerando tres veces, para darle derecho al resto de la gente. De cualquier forma, independientemente que no alcancemos a responder todas las preguntas, nosotros, pues, escuchar de diferentes categorías siempre será enriquecedor porque hay muchas cosas que se cruzan de un lado al otro y especialmente tratándose de neuromarketing, lo importante es entender cómo funciona la mente humana para poder utilizar ese conocimiento en cualquier categoría. Bueno, ¿cómo vamos? Bueno, ¿listo? Ok. Listo. ¿De dónde eres? Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy de la Ciudad de México. Ciudad de México. Pues, bienvenido. Bienvenido. Quisiera saber, ¿cuál es tu nombre, perdón? Emilio. Emilio. Emilio, cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu negocio? ¿Y cuál es tu pregunta? Yo tengo una empresa de mercadotecnia virtual. He estado viendo y siguiendo muchas de las cosas que tú enseñas y realmente se dedican mucho a productos, pero ¿cómo aplicas el neuromarketing en empresas de servicios como la nuestra? Ok. Tu empresa, perdón, no te escuché bien, es de servicios, ¿qué servicio venden? Bienvenido, mercadotecnia virtual, desarrollo de páginas web, Google Search, todo ese ruido. Ok. ¿Listo? Perfecto. Me encanta tu pregunta. Bueno, tienes ahí como dos preguntas. La primera es, ¿cómo se puede usar el neuromarketing? ¿Cómo se puede usar el neuromarketing para empresas de servicios? Dice, regularmente los ejemplos siempre son de productos de consumo, porque es mucho más divertido dar ejemplos de productos de consumo que de servicios. Sin embargo, el 70% de la facturación de nuestras empresas son empresas de servicio. Hoy las empresas de servicio están consumiendo más, especialmente en Latinoamérica, servicios de neuromarketing que productos de consumo masivo. Entonces, funciona igual siempre y cuando hay enfrente un ser humano y no hay un robot. O sea, si hay un robot, pues obviamente el neuromarketing no va a funcionar, pero si hay un ser humano enfrente, funciona exactamente igual. Sin embargo, te comento que la mejor forma de fidelizar hoy la mente y el corazón de cualquier consumidor cuando se trata de empresas de servicio es a través del conocimiento. Y este es el primer gran tip que les doy. Si tú eres una empresa de servicio, tú tienes que conocer el mercado si no es igual que tu cliente, más que tu cliente. Tienes que estar más enterado, tienes que saber las tendencias de tu cliente, tienes que saber qué está pasando, tienes que estudiarte todo lo que está pasando con el mundo de los servicios digitales o marketing digital para que tú te puedas volver más allá de un proveedor, te vuelvas un profesor. Entonces, lo más interesante es que el proceso de fidelización que se da hoy, no importando qué tipo de servicio vendes, si tú eres contador, abogado, publicista, sí, marketing, obviamente marketing digital, es bien importante que entiendan todos ustedes que la mejor forma de fidelizar la mente de tu cliente es a través de enseñanza, sí. Eso es algo bien clave. Entonces, vamos a ponerle que, bueno, en tu caso, tú eres una empresa de marketing digital, listo. Bueno, tú estás montado en un mundo fascinante porque lamentablemente nuestros clientes saben muy poco al respecto. Entonces, hay mucho, mucho que enseñarles. Hay que enseñar de forma muy, muy práctica, muy concisa, sí, para que ellos puedan implementar al día siguiente. Al final del día, pues, obviamente nadie quiere comprar marketing digital. Lo que ellos quieren es darse a conocer, ¿no? Entonces, cuando tú te das a conocer, lo más interesante es que muchas veces ellos tienen que entender que tú, el negocio de, el negocio que tú vas a ofrecerle a ellos, no es que necesariamente su marca se dé a conocer. Lo primero que hay que entender en el mundo del marketing digital, déjeme nomás borrar aquí un poquito, sí, es lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es preocuparnos que la gente, que la gente se haga comunidad. En el mundo del marketing digital lo único que funciona es cuando son comunidades sociales, ¿sí? No importando a qué te dedicas. Vamos a ponerle, ok, algo más difícil que tu caso, ¿no? Sí, vamos a ponerle que abogados, ¿no? Entonces, tú haces una comunidad, ¿sí? De gente, por ejemplo, vamos a ponerle que tu derecho es derecho comercial, ¿sí? Y tú vas a hacer una comunidad de gente que probablemente te podría contratar. Pero va a ser una comunidad de gente que está quejándose como consumidores de estafas, de engallos, de publicidad mentirosa, todo eso, ¿no? Entonces, lo que pasa con esto es que tú generas una comunidad primero, ¿sí? Para posteriormente, después de esta comunidad, que regularmente esta comunidad se genera por diferentes formas, ¿no? Sí, a través del Twitter, a través de los blogs, los blogs, todo lo que son en general los medios sociales. Pero al hacer tú la comunidad, la comunidad es muy importante y lo que funciona en Latinoamérica es la comunidad de Facebook, ¿sí? Pero en realidad nadie vende en esa comunidad. En realidad, tú tienes que encargarte, ¿sí? De que se arme la comunidad aquí para que después de esta comunidad los puedas llevar a servicios específicos o a eventos específicos. Entonces, es bien importante que entiendan porque este modelo funciona para toda empresa de servicios. Y en el caso de ustedes, como empresa de marketing digital, por ejemplo, ustedes más que nadie deberían saber y hacer blogs de información del mundo digital, pero muy prácticos y si tu mercado, por ejemplo, es PyME, ¿sí? Tener un lenguaje PyME. Yo no me acuerdo nunca en mi vida haber visto un blog que enseñe de marketing digital para PyMEs. Sí, he visto blogs que le enseñan a expertos, ¿no? Blogs que le están hablando a grandes empresas. Pero un blog que enseñe de marketing digital a PyMEs, yo no lo he visto. ¿Qué significa eso? Es que debe ser mucho más sencillo y básica la información. No tienes que enseñarles lo más avanzado. Puede ser muy básico el día a día de eso, pero entonces esa comunidad se va a armar acá. Vamos a poner que esta es una comunidad de PyMEs que están interesados en el marketing digital. Se va a hacer una gran comunidad aquí. Una gran recomendación es que usen video. Porque el video se ha podido demostrar que es entre el 60 y el 80% de tus futuros, ¿sí? Followers o seguidores. Entonces, es bien importante. Es bien importante que el video le impacten acá. Hagan la comunidad porque también el YouTube es una gran forma. Es una gran forma de generar seguidores de esta comunidad y de aquí salir ya a procesos comerciales para vender. ¿Listo? ¿Tienes otra pregunta? Ok, gracias. Listo, continuamos con la siguiente pregunta. Ustedes me cuentan, ahí fue la primera. Vamos por la segunda. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Buenas noches. Angélica López. ¿De qué ciudad eres, Angélica? Medellín, Colombia. Bienvenida. ¿A qué te dedicas, Angélica? Soy gestora empresarial. Ok. ¿Y cuál es tu pregunta específica para consultoría? Quisiera saber cómo. Voy a iniciar un negocio que es arreglo de unias expresas comerciales. ¿Cómo puedes hacer un negocio? Perdón, ¿me repites? Quiero montar un negocio sobre arreglo de unias expresas en centros comerciales. Ok, listo. Bueno, está muy de moda cuidar las uñas, ¿no? Y no más en mujeres, sino en hombres, ¿no? Pues los esmaltes están, los negocios, la categoría de esmalte está creciendo impresionantemente en todo el mundo, ¿no? Se ha vuelto todo un concepto desde que les mostraron a las mujeres que se podían pintar las uñas de diferentes colores, con dibujitos, es todo un concepto. Entonces, hoy tener uñas bonitas no nomás es un asunto de mujeres. También he visto muchísimos hombres que se hacen las uñas. No es de mi preferencia, pero bueno, sí he visto que los hombres están últimamente arreglando las uñas como, bueno, se las pulen, no sé, se las abrillantan. Yo no sé qué, se ven como diferentes, ¿no? Pero bueno. Bueno, de uñas. Bueno, a ver, tu categoría no la conozco, no la conozco, pero sí sé, he trabajado indirectamente para una marca de esmaltes, ¿sí? Y algo que, es que no sé si aplica, porque esta es una empresa que vende esmaltes a mujeres para que se hagan las uñas en casa. El tuyo es un caso más de servicio, pues el anterior tip que di es perfecto para ti si tú haces un blog en los medios sociales para enseñarle a la gente cómo cuidar las uñas, los nuevos estilos, las nuevas tendencias. Eso puede ser muy potente para que en poco tiempo esa gente termine en la tienda dentro del shopping center. Te encargo muchísimo que hagas videos de cómo cuidarte las uñas o cómo pintártelas y de las tendencias para que posiblemente se metan a tu Facebook, porque de aquí los vas a empujar acá y posiblemente les dices y les das cupones o promociones, ¿sí? Para que ellos se hagan el servicio en tu tienda. Se me hace bien interesante decirte que trabajo mucho para shopping centers y ese tipo de servicio cada vez va a ser más efectivo dentro de los shopping centers. Antes de que creería que en los shopping centers solamente había casi, casi ropa, tiendas de ropa principalmente y restaurantes. Pero hoy las mujeres, y ese es un tip que descubrimos nosotros con un estudio no de neuromarkensis, sino de antropología, que las mujeres quieren resolver absolutamente todo en el shopping center. Pero estoy diciendo todo. O sea, quisieran ellas internarse al shopping center y no salirse del shopping center. Y esto es bien importante porque eso descubre que los shopping centers deben tener lugar para uñas, peluquerías, que cada vez hay más, pero antes no funcionaban, ¿no? Sí, tiene que haber cerrajerías, lo que no hay casi. Tiene que haber, por ejemplo, lugares para hacer paquetes de regalos súper lindas, con buen estilo. Tiene que haber cosas como, por ejemplo, que son cosas de repente no tan comunes como costureros o sastres, que tú compras la falda y bajas al primer piso o al sótano, como sea, y te la arreglan y te la dejan perfecta. Tiene que haber, obviamente, cambios de aceite, ¿por qué no decir gasolina? Creo que por regulaciones no pueden vender gasolina dentro de un shopping center, pero por la distancia que tienen que estar, pero por qué no pensar llantas, que lo hay. Eso ha habido, lleva mucho tiempo. Pero la recomendación es que todos estos servicios cada vez están entrando más y cada vez más los shopping centers están dando locales más chiquitos y más económicos en zonas que no son de tanto tráfico. Entonces, te recomiendo muchísimo y te auguro muchísimo que hagas ese negocio dentro de un shopping center. Bueno, y la última recomendación que te voy a dar es la gente está, pero totalmente fascinada con la tecnología, ¿sí? No importa, obviamente, esto le gusta más a los hombres que a las mujeres por la concepción cómo opera el cerebro del hombre que la mujer, pero la gente está fascinada con tecnología. Entonces, en un lugar de uñas, que haya pantallas de plasma, donde estén pasando imágenes de las tendencias y todo, va a llamar mucho la atención a la gente del pasillo para que se meta, ¿sí? Que haya sofás como de masajes, que me están haciendo las uñas, son estas con tecnología avanzada que te hacen masajes. Eso también le gusta demasiado a la gente y es un valor agrado bien importante. También se cree absolutamente que la gente asiática es la mejor para hacer esas cosas. Dentro del inconsciente colectivo hay eso también. Entonces, si tú tienes ahí unas chinitas, unas tailandesas, unas japonesas, también va a ayudar eso. Pero si tú tienes dos, por favor, ten caro que las pongas pegaditas a la ventana, porque eso también va a ayudar a la calidad y a la perfección que nos ha demostrado tener esas culturas con respecto a ese tipo de servicios. ¿Listo? Ojalá te sirva, que te vaya muy bien en tu negocio. Te deseo muchísimo éxito porque estás en tendencia para arriba. ¿Listo? Bueno, esa es la segunda. La segunda, la tercera. ¿A quién tenemos al aire? ¿A quién tenemos al aire? ¿Aló? Sí, señor. Hola, ¿cómo te llamas? Juan Felipe Sierra. Juan Felipe Sierra. ¿De qué ciudad nos hablas, Juan Felipe? De Armenia, Quindigues, de Colombia. Armenia, Armenia. Ahí voy a estar dentro de poco, por primera vez en mi vida, ¿no? Hermosa ciudad de Armenia, en medio del eje cafetero de Colombia. Con muchas ganas de ir a tu tierra, averigua ahí en mi Facebook, en la pared. Voy a estar por primera vez ahí, si no me equivoco, a finales de septiembre. ¿Sí? Pero no me hagas caso. Bueno, no tengo el dato en la cabeza, pero ahí voy a anunciarlo para estar con ustedes en vivo. Cuéntame. Sí. Sí, señor. Yo trabajo en la industria de la restauración, de restaurante. Quería hacerle la pregunta, ¿cómo aplicar el neuromarketing para generar una gran experiencia en un restaurante? Ok, genial pregunta. Yo tengo mucha, mucha experiencia de eso. ¿Dijiste restauración o remodelación o diseño? ¿Qué haces? Ah, dijo restaurante, no restauración. Listo. Ok, mira. Lo primero que te tengo que enseñar con neuromarketing, esto es fascinante, es que la forma, la forma de vender más en un restaurante, por eso la arquitectura y el ambiente. Bueno, les voy, a ver, déjame ordenar las ideas. Déjame borrar esto. Ok, ahí te va. Paciencia. Borrando mi pizarrón. Ok. Lo más importante de esto es que antes era solamente la arquitectura, ¿no? Entonces, la arquitectura hacía que la tienda venda más, porque era agradable, bien dispuesta, cómoda, vestidores, cómodos, lo que sea. Luego llegó el diseño, ¿sí? Gráfico ambiental. Entonces, ¿qué pasó con esto? Pues, empezó a aparecer fotos muy grandes, la chica linda. La típica foto que te hace entrar a la tienda y tú quieres la falda de esa foto y nunca está la falda. Bueno, esa es una táctica que tienen estas empresas, ¿no? Entonces, el diseño gráfico ambiental. Y hoy hay una cosa que es más importante que estos dos juntos, bueno, o igual de importante, pero está como generando muchísimos resultados, ¿sí? Es la experiencia. ¿Ok? Cuando se habla de experiencia, hay dos formas de construir la experiencia, ¿sí? A través del servicio y a través de los sentidos. ¿Ok? Me voy a enfocar a los sentidos. Neuromarketing sensorial. Sentidos. Cinco sentidos, señor. ¿Ok? La vista. El gusto. El olfato. El oído. Y el tacto. Siempre haces la pregunta, ¿cómo tú puedes hacer que esos sentidos sean mucho más correspondientes y mucho más contentos con el proceso de compra? Por ejemplo, la vista, pues, bueno, aquí está conectado esto, ¿no? Poner pantallas, tecnología, fotos grandes, imágenes que se muevan. Recuerden que las imágenes que se muevan llaman tres veces más la atención al cerebro que una imagen estática. Antes no se podía hacer esto porque las pantallas eran muy caras y eran de muy mala calidad. Pero hoy la tecnología nos ayuda a hacer imágenes muy grandes en movimiento. Ese es el primer tip que te doy para la vista, ¿sí? Para el gusto. Se ha podido probar en Estados Unidos con estudios de neuromarketing que si tú le das a la gente chocolate y le das agua a la gente, las ventas suben hasta 11%. ¿Ok? La gente está muerta de la sed cuando anda de compras. Porque especialmente las mujercitas que son las que más compran, andan horas comprando y no quieren invertir ni tres minutos en hacer una fila para comprar una botella de agua y menos andar cargando con las manos porque si cargan la botella con las manos no pueden tocar los productos. Las mujeres, y me voy al tacto, ¿sí? Igual que los hombres, los hombres y las mujeres debemos tocar la mercancía para enamorarnos de ella. Las personas que aún venden en Latinoamérica productos que no puedes tocar, ¿sí? Venden menos que los que puedes tocar. La primera tienda en el mundo que te dejó tocar celulares fue la tienda Apple. Por eso es que la gente se enamoró de esos productos porque podías tocarlos, usarlos, llamarlos, chatear un rato, usar el internet, cargar tu teléfono, todo. Tú estás interactuando todo el tiempo con esos productos. Entonces, ese es el tacto. El tacto enamora. Recuerden que los hombres se enamoran por dos cosas de las mujeres. El primero, ¿sí? Es por la vista. El hombre ve a una mujer pasar a 20 metros y podría decir, esa es la siguiente mamá de mis hijos, ¿no? ¿Sí? Las mujeres no pasa eso. A no ser que seas una mujer un poco acelerada, no sé. Pero es muy rara la mujer que se enamora de un hombre a distancia. Te puede gustar. Casi, casi decir, yo quisiera que ese fuera mi novio, eso es muy diferente. El hombre textualmente piensa eso y no es casualidad en los dibujos animados. Cuando el hombre ve a una mujer guapa pasar, los ojos se le salen. Bueno, eso técnicamente pasa, pero son las pupilas agrandan, ¿no? No se salen los ojos, ¿no? Los hombres nos enamoramos por la vista y por el tacto, ¿ok? Entonces, por eso un hombre dice tantas cosas raras y a veces, ¿por qué no decirle, exagera tantas cosas hasta que la toca, ¿no? Hace todo para tocarla. El momento que él la toca, ya entra a otro escenario, a otra meta, a otro reto. Entonces, por eso es muy buena estrategia como mujer no dejarse tocar por un rato porque el hombre se pone muy ansioso, ¿sí? ¿Ok? La vista y el tacto enamoran. Las mujeres se enamoran no por la vista y el tacto. Las mujeres se enamoran por la nariz, por el olfato y por el oído. Por eso los hombres cuando sacan a una chica por primeras en la noche, más vale que lo que vayas a decir haga sentido, ¿sí? Y seas ante todo bien entretenido. Y el olor no es necesariamente que huelas a la mejor colonia, sino que el olor tuyo le haga recuerdo a algo positivo a ella. A otra persona, al papá, al tío, no sé, al exnovio que amaba tanto porque de repente usaba la misma colonia. Pero si el exnovio terminó muy mal y lo odia y tú llevas la misma colonia que él, aunque tú fueras un príncipe, guapísimo, la trates como reina, ella no va a ser química contigo y se va a ir. Pero esto se lleva también el olfato, se lleva las tiendas y el oído, la música. Bueno, estos cinco sentidos, ya para terminar este tip, ¿sí? Te voy a contar una cosa fascinante en el mundo del neuromarketing, ¿sí? ¿Cuál es? Tú agarras estos cinco sentidos y lo único que tienes que provocar es ponerlos en sincronía para que la gente se sienta espectacular dentro de la tienda. ¿Por qué es tan importante? Si una persona entra a una tienda aproximadamente en promedio, esa persona entra, vamos a ponerle cinco minutos, no, vamos a ponerle quince minutos, algo más real, ¿ok? Quince minutos. Entonces, si esto huele delicioso, me invitan un chiclo, un chocolate, me invitan una botella de agua, la música me gusta, mi canción favorita, huele delicioso, puedo tocar el producto, ¿qué va a pasar? Te vas a quedar más tiempo, ¿no? Bueno, lo que hace el neuromarketing sensorial hace que la gente se quede más tiempo en la tienda. Entonces, ¿qué significa? Que en vez de estar quince minutos, ¿sí? Vamos a ponerle, ¿sí? Que vas a estar veinticinco minutos, ¿ok? Entonces, veinticinco minutos. Entonces, estos diez minutos extras de tiempo que vas a estar aquí, las posibilidades de venta aumentan seriamente. No tengo el dato estadístico, pero aproximadamente si tú subes diez minutos el proceso de compra, no sé, para que tengas una idea, tus ventas, vamos a sacar porcentajes, déjame ver aquí. Este es como sesenta por ciento de más tiempo. Aproximadamente tus ventas podrían subir entre cinco y diez por ciento. Simplemente por manejar bien los cinco sentidos. Los arquitectos hoy tienen que entender cómo manejar los cinco sentidos. ¿Escuchaste la recomendación? ¿Todo bien? Sí, señor. Muchas gracias. Listo. Te encargo muchísimo que le metas más allá de arquitectura, le metas el manejo de los cinco sentidos para aumentar ventas para tus clientes y te van a querer mucho. Bueno, vamos. Esa fue la segunda. Tercera. Listo. Ustedes están contando bien, ¿no? Listo. La cuarta. Vamos con la cuarta llamada. ¿A quién tenemos al aire? ¿Aló? ¿Aló? Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿A quién tenemos al aire? A David Santiago. ¿Santiago? Sí, señor. Santiago. Ay, el acento ese es colombiano, otro colombiano. Sí, sí. Bueno, Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿De qué ciudad nos hablas? Muy bien. Muy bien, gracias, Jürgen. Pues de antemano, damos muchas gracias a usted por permitirnos compartir esas herramientas tan valiosas y pues quizás nos hacen una vida mejor y tener unos negocios más prósperos, ¿no? No, Santiago, con mucho gusto. Sí, pues mira, te tengo una preguntita así bien específica. Nosotros tenemos un negocio de cajas decorativas para cupcakes, ¿sí? Sí. Y entonces nosotros hemos innovado un poco con el tema de montarle pues sus diseños temáticos y pensar en el cliente final, que en última son niños y mujeres que decoran pues para sus fiestas de cupcakes. Sí. Entonces, quisiéramos saber a medida sensorial y lo que es más llevado hacia la biología o hacia la neurociencia, ¿cómo podríamos ser más efectivos con el tema de los diseños hacia los niños y hacia las mujeres, por ejemplo, y lograr que el producto impacte de una manera más emocional, ¿no? Ok. ¿Qué nos gustaría saber? Listo. ¿De qué ciudad de Colombia nos hablas? De Bogotá. De Bogotá, listo. Pues sí, la tendencia de empresas que están vendiendo cupcakes está siendo bien importante en toda Latinoamérica. Se me hace fascinante que tú estés especializado en hacer la cajita del cupcake. ¿Por qué? Porque el uso más natural de los cupcakes es regalárselo a alguien, ¿sí? Más que ir y comértelo. Vas una vez, dos veces, pero es muy bonito llegar con ese detalle. Es un detalle muy económico, muy bonito y es muy creativo por los niveles de cupcakes que hacen. Creo que tú eres la persona que le está generando un valor especial al cupcake, ¿sí? Más allá de los valores funcionales de cualquier empaque o caja de cupcakes, ¿sí? Que eso, pues, obviamente es que no se aplaste, que se mantenga fresco, que se pueda cargar bien, que eso no es el tema de hoy, ¿sí? Debemos entender que tu tema, y esta es una palabrita que te voy a enseñar, es que tú no vendes cajas, tú vendes una estrategia, ¿sí?, de generación de valor a un cupcake. O sea, tú le das valor al cupcake. Porque en el mundo los cupcakes se están volviendo como discomotos, genéricos, y en cada cuadro hay un lugar casi, casi de cupcakes, y la verdad, lo importante es generarle el valor al cupcake, ¿listo? Lo más interesante es que si esto es regalo, entonces tú no nomás debes hacer cajas, ¿sí? Debes hacer tarjetas. Y hoy la tecnología, la tecnología te lleva a que tú puedas abrir la caja y puedas grabar un mensaje. Y eso vale un dólar. Averigua en China, el circuitito ese te lo pueden vender de mayoreo, que tiene las tarjetas que las abres y hacen sonidos. Eso es bien importante porque te está sumando, ¿sí? Ya tiene la vista, ya tienes el gusto. Con eso le metes sonido. Entonces ya tienes completado tres valores, ¿sí? Con respecto al tacto, de la misma forma que asesoramos a la otra persona, ¿sí? Creo que es bien importante que dejen de pensar solamente en cartón, ¿sí? Hay cosas fascinantes como hay cartón forrado con terciopelos y todo eso, y eso hace que la gente se conecte muchísimo, como es un estuche de una joya. Entonces se pueden hacer diseños muy interesantes, de muy buen gusto, ¿sí? Con diferentes materiales. Entonces, lo más importante yo creo que es el que puedas sumar diferentes sentidos a la estrategia, pero además, ¿sí? Tú podrías dar un servicio, tú podrías dar un servicio extra. A ver, cartón, materiales. Algo que se está usando mucho en el neuromarketing son olores que se ponen en las tintas. Tú puedes imprimir una caja, ¿sí? Y si el cupcake es de chocolate, ¿sí? La tinta con la que imprimen la caja huele a chocolate y huele más intenso el olor. Porque si en el momento que tú abres la cajita de cupcakes y es de fresa, el cupcake, y eso huele realmente a fresa, ¿sí? Probablemente el cerebro va a decir, esto va a ser más rico que el que me comí y no olía a fresa. Los cupcakes de fresa regularmente no huelen a fresa. Los de chocolate sí huelen un poquito a chocolate, pero no tanto tampoco. Entonces, tú podrías, además de darles una caja, y una buena caja a través de los materiales, podrías también meter la parte del olfato. No sé si les ha pasado a ustedes alguna vez que les regalan rosas y lo primero que hacen es querer olerla y la huelen y se dan cuenta que no huelen a nada, si no es que a veces huelen a fertilizante, ¿sí? Y uno como que se decepciona. No nomás uno hace cara como así, ¿no? Me dices, me decepcionaste. Bueno, yo creo que las cajas de cupcake también deberían incluir los olores. Si no hay esas tecnologías en tu país donde las tintas huelen, ¿sí? Te venden los olores y tú le puedes rociar a la caja antes de meter el cupcake, ¿sí? Y son olores que no van a afectar para nada el producto. Y para terminar la asesoría para ti, te voy a recomendar el tamaño en el mundo del neuromarketing y en el mundo real es importante. Siempre es importante, ¿no? Les voy a decir una cosa. Es muy chistoso cuando tú tienes un cupcake, es decir, le dibujo el cupcake, no sé, bueno, soy re malo para dibujar, ¿sí? Pero la caja la hacen así, de este tamaño, ¿no? ¿Sí? Te encargo que la caja la hagas así. No más que no se mueve el cupcake, ¿no? ¿Sí? Y cuanto más grande sea la caja, mayor va a ser el impacto. Entonces, también puede funcionar así. No más asegúrate que no se sienta como suelto y bailando allá adentro, ¿sí? Hay que ver cómo resolver ese asunto, pero si la caja es grande, puede generar un mejor impacto, ¿sí? De repente tú puedes poner, no sé, dentro de esa caja puedes poner algunos juguetitos y dulces alrededor o le puedes poner ese serpentín o lo que sea, pero el tamaño vale en las cajas. Y cuando se trata de niños, ¿sí? Los niños, si tú le das a escoger los regalos, siempre van a escoger el más grande. Nunca van a escoger ni el más caro, ni el más divertido, si están todos obviamente forrados. Van a decir, tú le dices a un niño, le pones cinco regalos y puede ser el peor, el más grande, pero va a querer el más grande. Entonces, eso está programado desde nuestra cabeza cuando somos niños. Bueno, muchas gracias. Que te vaya muy bien ese negocio de cajas y genérale valor. También le puedes colgar etiquetas bien importantes, ¿no? Etiquetas como las marcas de ropa que han hecho cosas increíbles. O por qué no decir, no nomás etiquetas, sino de repente algún simbolito, ¿sí? Algún insignia, algún plastiquito como lo hizo Conchi Toro, que tiene un torito colgado, si no me equivoco, ¿no? Y Casillero del Diablo tiene un diablito, ¿no? Bueno, tus cajas podrían tener esas insignias también que podrían darle mucha chispita. Yo me acuerdo que cuando mi papá abría una botella de eso, yo iba rapidísimo por el torito, ¿no? Por el diablito, ¿no? Y los coleccionaba. Entonces, también esa es una forma que le puedes dar valor. Bueno, mucho éxito con tus cajas. Gracias, Jurgi. Suertes. Muy agradecido. A ti. Bueno, la quinta llamada. La quinta llamada, ¿a quién tenemos al aire? Aló. Hola, ¿cómo estás? Hola, Jurgi. ¿Qué tal? Soy de Ica, Perú. Mi nombre es Martín Jurado. Tengo una empresa que se dedica a la venta de materiales de construcción y ferretería. Ok. Pero después del terremoto en el año 2007, comenzaron a haber más negocios como el mío y la competencia se ha vuelto muy fuerte. Incluso los malls de otras ciudades líderes en el país han entrado a esta parte sur del Perú y se hace cada vez más complicado vender. Quiero saber qué puedo hacer para incrementar mis ventas y volverme líder en el segmento. Soy una pyme. Ok. Muy interesante tu caso. Conozco muy bien tu categoría. He trabajado para grandes empresas de cemento a nivel Latinoamérica y hemos estudiado muchos casos para las empresas de cemento y para las empresas de pintura. Para ubicar a la gente en Latinoamérica, ¿de dónde vives tú? Porque yo conozco tu tierra, muy hermosa por cierto. Está aproximadamente a tres horas, si no me equivoco, de Lima, Perú. Correcto. Sí, de Lima, Perú y ahí muy cerca hay un oasis que se llama la Huacachina, que se los recomiendo que la conozcan, que es una cosa impresionante para todos los que nos están escuchando. Metan en su computadora, sí, pónganle Laguna Huacachina, Oasis Huacachina y pónganle a Google Image para que vean la hermosura donde vive este señor. Sin embargo, ellos sufrieron de un terremoto muy serio hace tres años atrás, siete años atrás me dicen. Sí. Y seguramente por eso se proliferó el negocio de la construcción y las ferreterías por la reconstrucción de muchas cosas. Listo. Lo primero, tú estás más comodizado que cualquier otro negocio, no es de los negocios que venden absolutamente todos, venden lo mismo. Salte de vender productos de ferretería y enfócate a vender servicio. Eso es lo más importante. Entonces, cuando se trata de eso, dejas de vender productos, ya no, aquí, adiós, y empiezas a vender servicio a través de los productos de ferretería y construcción. Bueno, entonces, por ejemplo, obvio, algo que saben muchos ustedes es la entrega a domicilio. Esto es bien importante, especialmente para los que trabajan en la, no sé, pintores y todo, ellos pierden mucho tiempo, a pesar que tu ciudad no es muy grande, ellos pierden mucho tiempo en comprar esos productos. Sí, crédito, ¿no? Eso trae consigo, pues, algún tipo de riesgo, pero hay que sacarle el cálculo. Regularmente, regularmente uno puede, pues, avalar con cosas o ver cómo abrirlo, pero también el crédito es un balagrado bien importante. Tú eres también una empresa, ¿sí?, de servicio. Entonces, debes vender conocimiento. El que tú hagas, por ejemplo, un evento, ¿sí?, de pintores, una vez cada tres meses, un evento de albañiles, un evento de electricistas, donde tú les invites una empanadita, ¿sí?, ¿cómo le llaman allá?, ¿esos morados que toman? Chicha morada, ¿sí?, invitas algo de eso y créeme que la gente va a ir, al final puedes tener música, puedes tener una chica guapetona por ahí y aprovechar para enseñar los últimos materiales eléctricos, cómo instalar, que ellos hagan preguntas, lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿no? Enseñarle a la gente, tú puedes invitar a tus proveedores, a los expertos a que den esas clases. Entonces, en ese momento dejas de vender producto y empiezas a vender la experiencia que provoca tu producto. Algo bien importante, pues yo no sé el tamaño de tu negocio, pero es que tienes que tener una red. ¿Y por qué no pensar de repente tener una motocicleta o una camioneta, ¿sí?, para entregar a domicilio. Lo interesante de eso es que además uno cobra, uno cobra por entregar las cosas y la gente está muy dispuesta a pagar el envío. Y eso se vuelve un segundo negocio, por lo menos para que se pague la camioneta y la gasolina, pero el negocio es vender los productos. Bueno, no sé si quedó claro. Sí, sí, sí. Y yo bien, quedó claro. Bueno, creo que ahí se cortó la llama. Bueno, listo, esa era la quinta, entonces ahora les toca una. ¿Ok? Y esto va a ser duro dos horas, ¿no? Bueno, ¿quién quiere preguntar aquí del auditorio? ¿Listo? Aquí, si quiero enseñar, ahí voy con ustedes. Una vueltita, ¿no? Bueno, así que vamos a hacer, vamos a responder ahorita rápido las tres de ustedes y continuamos con cinco. Para que también haya vuelto, haya valido la pena la vueltita. ¿Listo? Sí, ¿me encuentras? Mi nombre es Alonso. Alonso. Me estoy iniciando en el negocio de la consultoría. Perfecto. ¿Constoría de qué? Específicamente en gestión de procesos, gestión de administración. Gestión de procesos. Uy. ¿Cómo? Business Process Management. Perfecto. Business Process Management. Yo luego necesito hablar contigo, además, ¿no? ¿Ok? Es que te digo porque tengo que hablar contigo, porque el conocimiento de ustedes obviamente es muy valioso, pero porque Latinoamérica le urge, le urge aprender, ¿sí? Project Management, administración o gestión de proyectos, como se llama en castellano. Lamentablemente somos muy, muy malos, ¿sí? Para implementar los latinos. Los latinos, todos debemos tener conocimiento, alto conocimiento, ¿sí? De gerenciamiento de proyectos. Porque tú puedes tener la mejor idea del mundo, ¿no? Pero de aquí a que se vuelva una realidad, ¿sí? Esto es bien complicado. Y si no tienes experiencia, ¿sí? En gestionar proyectos, estás frito. ¿Ok? Bueno, yo creo que lo primero es que hagas consciente a la gente de esta realidad. Mucha gente no es tan consciente, aunque parezca chistoso, ¿sí? Pero debes ser consciente de eso. Otra cosa que tienes que hacer, ¿sí? Es educar gratis a la gente. Tienes que darle a la gente para recibir. Entonces, te invito a que, pues, en este movimiento de Vialab, que seguramente sabes de qué trata, ¿sí? Por favor, entre en contacto con el comité académico de nosotros para ver si tú puedes, ¿sí? Enseñarle a la gente de forma gratuita, gerenciamiento de proyectos, porque si tú vas a hacer eso, más de uno te va a decir, quiero que vengas a trabajar para mí. ¿Ok? En dar está recibir, ¿no? Y la gente que tiene conocimiento está obligada en entregarle consultoría y enseñanza a la gente, porque además tenemos que hacer que nuestro Latinoamérica salga adelante, ¿no? Y la única forma que vamos a salir adelante es con conocimiento y con emprendimiento, ¿no? Entonces, de repente, Vialab te puede permitir, si eres una persona experta en esa materia, que tú enseñes, porque si vas a enseñar gratis, créeme que más de uno se va a enamorar de tu forma de ser y te va a hablar para aprender de eso, ¿no? Entonces, creo que la mejor forma para ti es bien sencillo. Lo dije al principio, un negocio a negocio de servicios, enseña, da sin pedir nada a cambio. Y la energía regresa sola y vas a ver que te puedes llenar de clientes. Y creo que no vas a tener problemas porque estás en un momento donde la Latinoamérica necesita gente como tú, pero necesita aprender antes de contratar. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, ¿ok? Éxito con eso, ¿no? Y después pides, por favor, los datos para ver si podemos hacer algo juntos. Ok, tú. Tú. Sí. Bueno, yo fui también iniciando en el curso de coaching ontológico. Hermoso. Listo. Amo el coaching ontológico. Yo tengo mis coach. Listo, coaching ontológico. Y ¿ya estás grabada? Sí. ¿Sí? ¿Cómo venderte? Lo primero es que muy poca gente sabe lo que hacen. Y lamentablemente por eso se ha desacreditado muchísimo. Se ha desacreditado muchísimo porque es bien delicado, porque hay mucho coach allá afuera. El mercado no está preparado. Y para ser buen coach es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Y trae consigo una responsabilidad altísima, ¿no? Entonces, creo que es bien importante darle ante todo credibilidad al sector de ustedes, ¿no? El concepto de credibilidad. Bueno, la forma de dar credibilidad, ¿sí? Vuelvo a repetir. Bueno, eso es con educación. Educar. Educa a la gente que es coaching ontológico, ¿para qué sirve? Y te va a ayudar muchísimo eso. Pero también hay que tener credenciales, ¿no? Entonces, créeme que ustedes, y es tan hermoso lo que hacen ustedes, le puedes cambiar la vida a una persona. Pero, ¿por qué no pensar que tú que estás joven, ¿sí? Y empiezas a dar coaching ontológico gratuito a muchos jóvenes y armes casos de éxito. Y lo tengas por escrito, ¿no? Nosotros los consultores o los coachs vivimos por nuestra reputación. En la medida que nosotros podemos darle resultados a nuestras empresas y tenemos los casos de éxitos, llega más trabajo. Entonces, no nomás es educación, sino credenciales y casos de éxitos, ¿no? Y lo que pasa es que esto se hace un circuito, me voy a cambiar el color. Esto se hace un circuito así. Y aquí en el medio, en el medio, aquí va a estar el éxito. Entonces, tienes que enfocarte, porque además de ser un excelente coach, que eso es algo obligado, necesitas entender que tienes que hacer algo extra, ¿no? Que es educación, construcción de credenciales a través de certificaciones importantes en otros países, por qué no decirlo, y casos de éxito. Porque si tu problema es de credibilidad, ¿sí? La forma de convencer al cerebro de que tú eres una diferencia dentro de tu sector es a través de educarle a la gente para que te descubran muchas credenciales, las mejores credenciales y casos de éxitos. Y la mente va a conectarse y va a entrar más con un proceso de confianza. Están sufriendo ustedes de un efecto de confianza, ¿no? Entonces, por favor, utilice eso para poder construir. Listo. Ahora tú. Yo estoy empezando a hacer una consultora en mi edad laboral para mejorar el clima laboral de las empresas. Tengo diferentes servicios que los estoy defendiendo y en eso lo estoy organizando y quiero saber que lo he podido ver. O sea, ¿cómo voy a aplicar la laboral de las empresas? Ok. ¿Qué has hecho por ahora? Por ahora, yo estoy en cero. Así, todavía estoy así a punto de... De lanzarte al agua, como se dice. Estoy en el agua, sí. ¿Dónde estudias, eh? Yo estoy en el mismo teléfono de la vida, hasta donde me he en la arena de la palma. Ok. Y bueno, yo me tomo de marketing. ¿Y cuál es tu sueño ahorita? ¿Qué se te antoja así de corazón hacer? Yo trabajé en el último trabajo que tuve, fue una empresa en la que, bueno, el ambiente laboral no era... Es más, ha sido de todos los trabajos que tuve, el que menos me gustó. Y me comence a dar cuenta, creo que soy investigador por internet, que en verdad el clima laboral en este país es súper, súper... Entonces, vi el sucede. Me parece que estuve en el trabajo con el monstruo, vi un montón de cosas que había por cumplir ahí. ¿Y cuál es tu sueño? ¿Qué se antoja hacer? Mucho, todos estén felices. ¿Cómo? Que todos, que todos estén... Sí, pero ¿qué tipo de negocio quieres poner? O sea, quiero dar servicios para las empresas para que puedan ayudar a funcionar. ¿Alguna empresa específica? ¿Algún sector específico? Eh, no. ¿No? Si pudiera bajar todas y todas, sumar el consiguiente del clima laboral, sería genial. Bueno, lo que te voy a decir no es neuromarketing, pero es porque estoy muy metido, sí, en estudios de clima laboral y de sacar a la gente adelante. Realmente generar mejores ambientes de trabajo para dar mejores resultados, sí. Algo que llevamos hablando nosotros casi dos años y está empezándose ahorita a volver como una moda para hacer dos años, salida de los estudios, es el concepto del ser, sí. Esto del ser es el corazón sota del ser humano, ¿no? ¿Ok? Hacer a la gente que tenga un ser mucho más próspero, una mejor actitud hacia la vida, ser mucho más positivos, ser mucho más, eh, serviciales, eh, tener una autoestima mucho más elevada, reducción de miedos, todo eso, ¿no? Y lo que estamos descubriendo con todos los estudios, no solamente neurocientíficos o neuropedagogía, es que la gente que es feliz, ¿sí? Consigue más trabajo, gana más, se enferma menos, ¿no? Entonces, lo más importante hoy en los climas laborales es, yo creo, apuntarle por ese lado. Yo creo que va a venir toda una nueva tendencia, que eso se llaman competencias blandas, ¿sí? Las competencias del ser. Entonces, que yo creo que son las duras, ¿no? ¿Sí? Pero así se llaman competencias blandas y te recomiendo muchísimo, a pesar que hay mucha gente que aún tiene sus dudas de eso, porque todos quisieran como que capacitar a sus vendedores para que vendan más y se acabó. Pero el mejor vendedor es porque es el más seguro de todos, es el que tiene mejor autoestima, es el que tiene menos miedo. Y él es mejor vendedor por eso, no por ser vendedor. Entonces, lo más interesante es que hoy tú puedes meter al peor vendedor, ¿sí? Al peor vendedor dentro de un sistema de esos, y después de hablar del ser, se vuelve un excelente vendedor. Y simplemente le estás dando libertad, ¿no? Libertad emocional, ¿no? Y autoestima, ¿no? Entonces, apuéstale al ser. Lo que estoy diciendo no es neuromarketing, repito. Es mucho psicología y algo de neuropedagogía, pero realmente es bien importante este modelo de apostarle, ¿sí? Al liderazgo de la gente y a la felicidad de la gente. Porque una persona feliz en un negocio, ¿sí? Es más productiva y logra mucho más en la vida. Algo que aprovecho para decirles a todos, es que no existe el puesto perfecto, ¿no? He visto mucho en Latinoamérica que la gente dice, no me gusta donde trabajo, voy a tirar la toalla y me voy a trabajar enfrente, ¿sí? Y esa persona no va a encontrar nunca un puesto perfecto, ¿sí? Esa es una muy mala decisión. Todo ser humano debe ser responsable de construir su propio puesto y su propia felicidad en el puesto y hacer que el puesto, que él sea feliz en el puesto. Hay que tener mucha disciplina también para hacer, ¿sí? Obviamente hay situaciones que no están bajo tu control y, ok, te puedes ir. Pero uno debe trabajar mucho tiempo primero en tratar de lograr que tu puesto sea lo que estás esperando. Entonces, esa es otra cosa que hay. A la gente hay que decirle que no tire la toalla tan fácil y sea positiva, ¿no? Entonces, creo que hay grandes oportunidades. Por primera vez en Latinoamérica, la gente está apostando realmente, ¿sí? Al concepto del ser dentro de recursos humanos. Entonces, ojalá lo puedas hacer porque esa es la forma como podemos nosotros cambiar Latinoamérica. Cuando le cambiamos el chip a la gente y el corazón a los latinoamericanos. ¿Ok? Bueno, dale, una más. Yo trabajo en recursos humanos también y lo que estaba pensando era de poder hacer una estrategia de negocio que tenga que ver con el ser. Porque yo veo que hay muchos deportivos. Soy viajante y además soy coach antológica. Muy buena mezcla. Y lo que yo quisiera hacer es algo que ahorita no tengo un nombre. Pero es algo que no es mi coach, ni es psicólogo, ni es cura, ni es mentor, ni es maestro. O sea, es una cuestión de una conversación. Hay muchos deportivos que están tan presionados por el trabajo y también no tienen un espacio donde poder conversar. Pero no de coach o guía o algo, sino algo de va a ir bien, ¿no? De al mismo nivel. O sea, no que tú eres el primero y que llevas al otro, ni que lo coachean y esto, sino que tú estableces una credibilidad por tu experiencia, pero al mismo tiempo una manera de poder darle a esa persona con quien poderse playar y hablar de una manera, digamos, discreta y que se sienta poco. No sé cómo... Mira, pues ante todo, yo más que de Neurmarking me dedico a la innovación. Entonces, muchas de mis consultorías y muchas de mis recomendaciones podrían ser cosas de no de Neurmarking, podrían ser cosas de innovación. Me encanta escuchar lo que estás diciendo tú, que además que trabajas con toda esa parte de coaching, sí, haces también headhunting, ¿sí? Lo primero es porque te ha debido pasar a ti, porque yo acabo de hablar con una persona que le estoy dando consultoría al respecto. La gente llega a decirte, no me gusta donde trabajo, necesito que me consigas otro trabajo, ¿sí? Y ahí está la gran oportunidad de ustedes de ayudar a la gente, donde tú le puedes decir, ¿sabes qué? Primero trabaja duro para que te guste el puesto y regresa a trabajar, ¿sí? Porque los ven ustedes como una solución y hay que ser muy éticos al respecto, ¿no? Porque la gente cree que ustedes pueden ser la solución de su vida y no está. Y uno, ustedes se arriesgan en no operar así por agarrar el cliente o agarrar el personaje. A veces se arriesgan muchísimo porque esa persona la vas a recomendar a otra empresa y esa empresa también va a ser, esa persona normalmente va a ser infeliz en la otra empresa porque tú vas a poder detectar eso rápidamente y te vas a meter en problema porque esa persona no va a durar tres meses ahí. Entonces, yo creo que lo importante es primero que ustedes retengan, traten de retener gente dentro de las empresas, ¿no? Que ellos hagan una revisión, que lo hagan con paciencia, que vuelvan a implementar eso, el esfuerzo. Y le dices, oye, si las cosas no mejoran en tres meses, con mucho gusto regresa y lo vemos, ¿no? Pero ustedes saben qué preguntas hacer para detectar eso, ¿no? Se me hace fascinante que las empresas de headhunting estén haciendo coaching, ¿no? Creo que eso es de ir y regreso, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran servicio porque si yo te contrato para que me consigas un gerente comercial, se me haría fascinante que me digas el puesto de gerencia comercial es un puesto exageradamente estresante. Me gustaría mucho, me gustaría mucho que yo te podría dar por una cantidad mensual mantenimiento emocional o psicológico, liderazgo a la persona que, a la persona que, no fue nada, ¿no? ¿Todo bien? A la persona que acabas de contratar. Ustedes saben cuáles son los puestos que más requerimientos necesitan, requerimientos necesitan de apoyo psicológico. Yo creo que los vendedores, pobrecitos, ¿no? Pero manejan unos niveles de estrés impresionantes. Entonces, se me hace fascinante cómo ustedes están mezclando el mundo del coaching con el mundo de la contratación. Y creo que aquí está tu oportunidad, aquí en el medio. Que ni te vean como una headhunter, ni te vean como una persona de coaching, sino que te vean una persona que potencias o generas potencialidades al ser humano. Y creo que esos van a ser los clientes. Y eso es una diferenciación real. Eso es algo que allá afuera hay mucha gente haciendo eso y hay mucha competencia. Pero te aseguro que hay pocos que están ofreciendo ese servicio integrado. Entonces, se me hace muy bonito porque además ustedes saben que todo lo que es contratación son golpes de dinero, digamos, fuertes, pero son de largo plazo. Y los de coaching son pequeños, pero constantes. Entonces, aquí vas a generar un equilibrio entre las dos formas de monetizar tu negocio. ¿OK? Listo. Bueno, abrimos línea. Yo quisiera saber qué países están conectados. ¿Alguien tiene el dato? ¿Para saludar a los países? Sí, bueno, buenas noches. Bueno, ahorita me pasan el dato. Listo. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Buenas noches. Carlos Chavana, de Le Hablo de México, Distrito Federal. Mi gira en el que yo me encuentro son los hospitales privados. Y mi pregunta es ¿cómo hacer que nuestros pacientes sientan una estancia más cómoda durante su hospitalización y durante el momento que pasan a su consulta externa? Ok, qué linda pregunta. Gracias, Carlos, ¿no? Se me hace fascinante, ¿no? ¿Sabes que no tengo experiencia en eso a pesar que una vez un hospital me pidió hacer neuromarketing en la sala de espera, ¿no? Es correcto. Y a pesar que no nos contrató me quedé con la pregunta en la cabeza que ¿cómo yo haría una sala de espera con neuromarketing? ¿Sí? De repente te puedo responder lo otro explicándote lo que yo pensé para la sala de espera porque yo creo que puede haber cosas similares. La primera, que es algo que nunca han entendido los hospitales y es de lo más terrible y patético son los olores, ¿sí? El olor de un hospital es olor de hospital. La gente dice olor a muerto a veces y es por la cantidad de químicos que utilizan. Por ejemplo, a mí me encantaría algún día hacer una empresa de químicos para desinfectar hospitales, ¿sí? Que huelan delicioso. Yo creo que ese hospital fuera el más feliz de todos, ¿no? ¿Sí? Entonces, creo que es bien importante eso. Igualito, el típico comida de hospital. Decimos, esta comida sabe a hospital, ¿no? ¿Por qué no pensar que se puede hacer? Yo hoy comí un restaurante orgánico de primera, la cosa más sana del mundo, pero con muy buenos olores, con muy buenos colores y con muy buenos sabores, ¿sí? Entonces, yo creo que es bien importante que ustedes cuiden muchísimo el alimento. Lo que uno puede, un ser humano, puede extrañar más de su casa, ¿sí? Es la comida, ¿ok? Entonces, si la comida es buena, la estadía va a ser mucho más placentera. Preocúpate mucho de los olores. Y otra cosa bien fascinante que no aplica mucho para los que están internados en el hospital, pero para la sala de espera sí, es subdividir la sala de espera en muchas posiciones, porque al tener 60 personas, 70 personas juntas, uno se entera de los dolores de todo el mundo y los dolores se multiplican, ¿sí? Entonces, si fuera muy bueno hacer como boots un poquito cerrados, más privatizados, uno es de que las familias que entran en shock, por ejemplo, invitarlas a que pasen un cuarto para no escuchar el griterío. Porque tú estás triste y escuchas que la familia se le acaba de morir el hijo, pues ya tienes dos dolores, a falta una, ¿sí? Pero lamentablemente la gente no pone atención a eso. Nosotros somos sumamente sensibles, sumamente sensibles a cómo funciona el cerebro humano y nos gusta hacerlo feliz. Y también tenemos muchísima experiencia en antropología. Entonces, son cuestiones a veces tan obvias, pero los invito a pensar que de repente en todo el mundo no hay una sala de espera que haga eso y todo ser humano quisiera, cuando esté en una sala de espera de un hospital, sentir menos angustia, dolor, ansiedad, estrés. Y esa es una forma de controlar eso a través de los olores, la vista y el oído una vez más. Si se fijan, repito mucho los cinco sentidos, porque no estamos considerando los cinco sentidos en la asesoría. La mejor forma de ser feliz a un cerebro es haciendo que los cinco sentidos trabajen de forma simultánea a favor del producto o la marca. ¿Sigues ahí? Sí, sí, sí. Y te agradezco que estés pensando en seres humanos más felices dentro de un hospital. Creo que eso es muy digno y muy noble, ¿no? Gracias, ¿no? Que te vaya muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, abrimos línea. ¿Tenemos llamada? José, ¿me pasas el reporte? ¿Hola? Listo. 22 países, me dicen. Ahorita ahí voy contigo. 22 países. ¿Y cuánta gente tenemos conectada? Hay uno de Japón, hay dos de Francia. Ah, qué interesante. Hay dos personas en Francia, uno en Japón. Hola, Japón. ¿Cómo estás? Sí, espero que entiendan, ¿no? Sí. Francia. ¿Y qué país más me dijiste? Italia 1. Italia 1. Bueno, qué interesante. ¿Cuál? Dos Alemanes. Dos Alemanes. Esa es la maravilla del internet, cómo uno puede a través del internet este programa de televisión llevarlo a 22 países, ¿no? Ahorita me pasan el reporte cuánta gente tenemos conectada en este momento. Bueno, listo. Estás al aire. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Buenas noches. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Jürgen? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Mi nombre es María del Pilar López. Estoy llamando de Bogotá, Colombia. Listo. Viva Bogotá. Rola. Ok. Muy bien. Quiero mucho a tu ciudad. Viví unos años en tu ciudad y tengo muchos clientes en Bogotá. Bienvenida. Y adelante con tu pregunta. Muchas gracias. Y ojalá podamos tenerte aquí en Bogotá muy pronto. Yo creo que en noviembre estoy en Bogotá y nos vemos en noviembre por Bogotá. Perfecto. Desde ya inscrita. Gracias. Jürgen. Bueno, te cuento. Yo me desempeño en la industria de network marketing. Obviamente no se trata mi pregunta de productos específicos porque sabemos que hay muchas compañías. Y la idea es que quiero saber, he escuchado mucho del neuromarketing sensorial que estabas hablando hace un rato. Y para nadie es un decreto pues que el network marketing es un negocio que se mueve voz a voz. ¿No? Entonces, no sé si me estás escuchando. Sí. Te estoy escuchando perfecto. Ok. Bien. Entonces, pues, bueno, hablabas hace un rato del neuromarketing sensorial y hablabas pues de que la parte auditiva es musical, ¿no? Y pues la voz musical la podemos tener, pero es necesario tener palabras que muevan emociones. No sé si tú nos puedes dar claves al respecto y hablando específicamente del movimiento de productos. Sabemos que el network marketing se mueve en dos ramas fundamentales y una es ser empresario y ayudar a otros a que sean empresarios y construir una red de negocios, pero inevitablemente la parte comercial es impajaritable. Se necesita mover producto y mucha gente quiere simplemente consumirlo, no saber del negocio como tal. Entonces, yo quiero, no sé si tú nos puedes dar como esas pautas o esas palabras que puedan mover emociones. Sí, claro que sí. No voy a promocionar pues mi compañía ni nada de eso, pero sí quiero enfocar un poquito hacia dónde es. No, no, bienvenida. Y como... Saludables. Entonces, como qué palabras, qué frases, qué lenguaje podemos utilizar con la gente a la que queremos contarle acerca de eso y si tú me permites ahorita que me respondas te hago una pregunta más pues que relacionada. La segunda te la cobramos, ¿no? No es cierto. No es cierto. No, y utiliza para tu negocio. Tú no sabes a la cantidad de empresas de neuromarketing en toda Latinoamérica cómo les doy tips y los ayudo para que crezcan y para que dignifiquen también el sector de nosotros que ha sido un sector también golpeado. Como digo yo, no todo lo que es neuromarketing es realmente neuromarketing y creo que todos nosotros dentro de este sector debemos construir la credibilidad del neuromarketing y hacerlo de la mejor forma posible. Obviamente, no todo funciona y desde ahí empieza la ética en aceptar que no todo funciona en el mundo del neuromarketing. Bueno, mira, ese es un estudio realizado por nosotros donde metimos cientos de palabras para entender cuáles son las palabras que más felices hacen al cerebro y ese es un super tip para ustedes. Lo que más llama al cerebro de todas estas cientos de palabras son las que son verbos de acción. Entonces, por ejemplo, dígame, ¿qué verbos de acción hay? Correr, hacer, lograr, ¿cómo? Avanzar, viajar, bailar. Curiosamente, curiosamente al cerebro, el cerebro ama estas palabras. Entonces, preocúpense en todos sus discursos comerciales y en su publicidad que estas palabras sobren. Pues lo más interesante es después de estudiar cientos y cientos de palabras, llegamos a la conclusión que hay una palabra que hace, enamora absolutamente al cerebro. La palabra es tú. ¿Ok? Entonces, cuando tú pones a trabajar esta palabra con estas otras palabras, simplemente el cerebro se enamora. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú vendes, por ejemplo, pasajes de avión, ¿sí? Entonces, la forma como vende un pasaje de avión es decirle, si tú compras estos pasajes en mi agencia, tú vas a tener la mejor vacación porque vas a explorar, recordar, memorizar, interactuar con tus hijos. y ahí el cerebro está en fiesta, ¿sí? Entonces, la palabra tú y los verbos de acción es lo que más enamora. Casualmente, hoy en la tarde hablaba, yo antes hacía mucho neuromarketing político. Hago cada vez menos porque un día me di cuenta que el neuromarketing político es tan poderoso para poner a una persona en la silla como no se pueden imaginar. Es demasiado fácil, ¿sí? Llevar un candidato a la presidencia o a una alcaldía con neuromarketing político. ¿Y por qué no lo hago? Porque solamente le ofrezco ese servicio a gente demasiado honesta. Y como hay tan poca gente honesta en el mundo de la política, ¿sí? Entonces, no llevo, creo que llevo como dos años sin dar consultoría porque me hablan muy seguido pero el político debe venderse más con nosotros que nosotros a ellos. A ellos no dan lo mismo si nos contratan. Pero ellos tienen que convencer a todo mi equipo de neurociencia, de antropología, de psicología que son honestos. Y no pasan y reprueban. Entonces, no les trabajamos. ¿Sí? Entonces, bien importante, bien importante, bien importante que entiendan este ejemplo. Este ejemplo está basado que es muy curioso que los políticos, ese es un tip de neuromarketing político pero ahorita se los llevo a ustedes también porque yo lo aprendí haciendo neuromarketing político. Es muy curioso que los políticos, es muy, muy raro el político que te dice me interesa que tú votes por mí. Necesito que tú votes por mí. ¿Sí? Entonces, necesito tu voto. No se animan a decir eso. Entonces, no venden y la gente no vota por ellos. Fíjense en las campañas en sus países, los políticos no dicen eso. No dicen necesito tu voto. No piden el voto, pues entonces la gente no les dé el voto. Es así de sencillo. Bueno, lo llevo esto a un ciudadano común que está pidiendo trabajo. ¿Ok? Un tip de neuromarketing para alguien que va a ir a pedir trabajo. Es muy raro el personaje que va a pedir trabajo, ¿sí? Que dice que dice quiero trabajar en tu empresa. Quiero que me contrates. Me gusta tu empresa, por eso quiero que me contrates. Que solicites, ¿sí? Que solicites la contratación. Curiosamente, dicen de todo, pero nunca dicen que quieren trabajar en esa empresa o no le piden el trabajo a la persona. Y lo que se ha demostrado es que cuando la gente pide el trabajo de forma frontal y de forma honesta, la gente no es tonta. La gente se da cuenta realmente de quién quiere trabajar o quién quiere el puesto, ¿no? El sueldo, ¿no? Pero cuando descubres de forma honesta que realmente quieres trabajar ahí, la gente y el cerebro se conecta con la solicitud de que tú quieres trabajar en esta empresa, ¿no? Entonces, para los que piden trabajo, por favor, encárguense de pedir el trabajo y decir e insistir que a ellos les interesa el trabajo, ¿no? Bueno, listo. ¿Sigues ahí? ¿De acción? Esas dos verbos de acción en, por ejemplo, para bebidas saludables, un ejemplo, ¿no? Yo veía un video tuyo en donde habla que al cerebro le gusta hacerse daño. Entonces, una bebida saludable en lenguaje, en palabras, ¿qué verbos podría yo utilizar? Ok. Lo primero que te voy a decir antes de, tú que te digas al neuromarketing, lo primero que te voy a decir antes de que se me olvide es que si te digas al neuromarketing, por favor, llévalo del mundo teórico al mundo práctico. Y si no tienes dinero para comprar tecnología, toda de golpe, ve comprando poco a poco porque las empresas de neuromarketing que no tienen tecnología de punta, ¿sí? Es bien delicado. Entonces, la mejor forma, la mejor forma de, la mejor forma de dar resultados es también con la tecnología. Te encargo muchísimo que compres tecnología y que no sea solamente el punto de vista teórico. Bueno, con respecto a posicionar, me están diciendo que las líneas están muy saturadas. Les prometo por la solicitud que me están mostrando ahorita en el pizarróncito que voy a hacer otro evento de estos. Necesito un poquito que me desaturen las líneas porque se están bloqueando todas de la cantidad de llamadas que estamos recibiendo. Entonces, bueno, para que no tengamos problemas porque tenemos una conexión IP, podemos desaturarlas haciendo preguntas aquí por un ratito, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vender productos alimenticios sanos? Ah, me están diciendo es que yo había escuchado neuromarketing, ¿sí? ¿Redes? ¿Marketing redes? Ok. Bueno, es que no he escuchado muy bien, perdón por ese detalle, pero bueno. Bebidas saludables, ¿sí? Regularmente todo lo saludable para la mente no es tan atractivo y es algo bien triste, ¿no? Pero no es tan atractivo porque el cerebro le gusta lo que le hace daño, ¿sí? No que lo mate, pero lo que es riesgoso, ¿no? La mejor forma de explicar esto es porque cuanto más ensalada comes, más hamburguesa necesitas, ¿sí? Cuanto más sano eres, más indulgente te vuelves, ¿no? Y es un reto con la mente, ¿no? Pero comer sano es una gran cosa porque es una forma de educar a la mente salvaje, ¿no? Pero la mente a través de los años se ha hecho mucho daño con la sal, con la grasa, con el azúcar, ¿sí? Y con otros productos, ¿no? Entonces, lo más importante cuando sales a vender un producto sano es entender que los productos sanos y los mercadeas como productos sanos automáticamente se vuelven de nicho, ¿sí? De repente es bien importante, aunque tu producto sea sano, no mercadearlo como sano, sino como delicioso, primero, ante todo, delicioso. Y aquí le pones una estrellita sano. Lo que pasa con esos productos es que salen con el sano de ese tamaño porque es una tendencia y el delicioso chiquito no vende nada. Y por eso es que los productos light son todos de nicho. El único producto light en el mundo que es líder en la categoría es la cerveza. De ahí en adelante todos son de nicho. ¿Ok? Entonces una cerveza aunque sea light sigue haciendo daño, ¿no? ¿Sí? No importa, ¿no? Igual te puedes poner una borrachera y terminar en el piso y arriesgarte y decir incoherencias, ¿no? Entonces la cerveza light al final del día es light porque no es tan light. Pero una galleta light, un espagueti light, un chocolate light, dices, yo no quiero ese producto porque es light. Hay gente que educa a su cerebro a comer productos light, ¿sí? Y eso es bien importante y muy digno de respetar. Sin embargo, los productos light en todo el mundo, en todo el mundo, los productos light son productos de nicho. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ya estamos? ¿Se acordó de esa llamada? Bueno. Ok. Listo, hagamos una pregunta aquí para desaturar un poquito las líneas telefónicas. A ver, tú, por favor, el de cuadro. Tengo una marca que recién hemos registrado, recién la hemos sacado. Esta marca es una marca de cruzas o, en este caso, boxers, de varón. ¿Sí? Estamos comenzando en realidad con ello, con boxers, simplemente. La hemos sacado recién al mercado hace una semana y queríamos saber exactamente cómo entrar con los distribuidores, con, digamos, los mayoristas, porque ahorita tenemos dos distribuidores, pero estos solamente están en realidad en Lima. Queremos ya llevarlos a Piura, a Tujillo, a otros departamentos en realidad. Sí, tu país está creciendo mucho y la provincia está comprando mucho, ¿no? Sí. Sí. Bueno, de neuromarketing no te puedo recomendar nada específico. Pues, ¿qué sé? De neuromarketing de ropa interior para hombres. ¿Qué? 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 Sé que los gays se conectan tres veces más que un heterosexual con la ropa interior o por obvias razones. Ah, sí sé una cosa muy buena de neuromarketing para tu categoría. Pero nomás ¿vendes boxers o vendes también de todo tipo? Por ahora es boxers. Ah, ok. Bueno, boxers no sé, pero te voy a contar esto, ¿no? Hay un estudio de neuromarketing, yo no lo hice, fue un estudio de neuromarketing que se hizo en tres países en Europa que los hombres pueden odiar las fotografías donde se ve el paquete, ¿no? Se desconectan absolutamente, ¿no? ¿Sí? Hay una molestia por eso, ¿no? Entonces, genera que el cerebro se bloquea absolutamente a la imagen, ¿no? Entonces, preocúpate que no salga pues ahí con la cosota ahí, ¿sí? Porque eso le molesta al hombre, ¿no? Le molesta al hombre en las fotografías, ¿no? Entonces, pero en boxers pues no hay ese problema porque aunque sea del tamaño que sea pues no se va a notar, ¿no? Pero, pero, bueno, para salir al mercado, bueno, no es de neuromarketing mi recomendación, te voy a dar una consultoría, ¿sí? Como gente de marketing e innovación, creo que es muy peligroso para ti, muy desgastante y muy poco negocio que salga solamente con boxers, ¿no? ¿Sí? Ese es el primero. Como estás moviendo la carita me estoy dando cuenta que ya estás sufriendo de eso, ¿ok? Es muy costoso llegar con un solo producto. Entonces, tú que estás en un país donde hoy está reconocido con el mejor algodón del mundo, ¿sí? Piensa cómo puedes extender tu línea y como los boxers, regularmente los buenos boxers son de algodón, ¿sí? Preocúpate de hacer líneas de boxers, por ejemplo, con algodón espima, ¿sí? O extender la línea que sean con camisetas, que sean con pijamas, que hay una necia absoluta en tu país y en muchos países a hacer pijamas, ¿sí? Cool, bacanes, lindos de hombre, ¿sí? Porque regularmente son terribles los pijamas de hombre, ¿no? Y por eso los hombres terminan todos durmiendo, ¿sí? Con boxers, porque los pijamas de hombre son patéticos, ¿sí? Te invito a que conozcas, yo me acabo de comprar un pijama en diésel, ¿sí? Que es un boxer largo, hecho de algodón, investigalo, porque a mí se hizo como raro, me compré ese porque viajé y se me olvidó el pijama, que es muy común en mi persona, ¿sí? Se me olvidó el pijama y fui rapidísimo llegando al aeropuerto, había una diésel cerca y entré a diésel a preguntar si había pijamas y me dijeron, no, pero tenemos unos boxes especiales para dormir que son pijamas. Tienes que ver eso, ¿no? Tienes que ver eso, la textura, el tamaño, cómo es, son mis favoritos, ¿no? Entonces, podría ser una gran innovación para ti, pero mi recomendación principal de marketing es extiende tu línea. Si no tienes capital para extender tu línea, agarra la línea de otros amigos, de otras marcas, sal a provincia, viaja a provincia con portafolios más amplios porque si no esos viajes no van a ser rentables, ¿no? Los comercios no quieren comprarle un producto a cada proveedor, quisieran un proveedor que le vende 50 productos porque el desgaste administrativo de tratar con cada uno es muy fuerte. Entonces, esa es mi recomendación, no es de neuromarketing, es una recomendación de marketing, ¿sí? Pero seguramente te va a servir. ¿Lista? A ver, cuéntame. Quiero saber cómo puedo aplicar el neuromarketing con mi producto que se llama Tarta Power. Tarta Power es una comida así, ¿ya? De proteína, arte proteína. Eso está lindo, ¿no? A ver, ¿son tartitas? Sí, son tartas de proteína. Te reemplazan una comida con pocas calorías. y no más es de frutas. Sí, porque soy cocinera y comunicadora a la vez y me gusta un poco llegar a hacer algo salado por la proteína porque lo uso muy proteína como el mismo principal de mi producto. Oye, a ver, cuéntame, ¿me trajiste un regalo o qué? No, es la comida de ellos. Ay, qué chévere. Es delicioso. Miren. Sí, te das de frutas. Oye, qué innovador esto. Oye, ¿y cómo está este rollo que esto reemplaza la proteína? No, te reemplaza una comida. ¿Una comida? Claro, porque 30 gramos de proteína porcentaje es equivalente a 8 gramas de huevo a 100 gramos de huevo. Oye, ¿y esto es al vacío? Así es. Espectacular. ¿Y cuánto dura esto? 5 días. Y también tengo las cookie powers que también son con proteína. Oye, quiero ser tu socio, ¿no? Claro, yo voy a buscar. Qué espectacular, ¿no? Sí. Miren qué interesante. Y este es rico. 30 gramos whey protein, almendras, cereales sin gluten, antioxidantes omega 3, aminoácidos, bajo en calorías, nutrición completa, fresco, sano y natural, sin azúcar, grasas trans, preservantes, harina, lactosa. ¡Wow! Un productazo. Es muy innovador, ¿no? Sí, eso. Oye, además queremos para Vialab, ¿no? Porque en Vialab le damos alimentos inteligentes a la gente para levantar el nivel energético para que la gente aprenda más y no puede ser algo pesado porque si no la gente se duerme porque la gente viene a estudiar a Vialab de 6 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, me encantaría de repente este producto, analizarlo para para poderlo regalar a los estudiantes de Vialab cuando lleguen a estudiar. ¿Feli? No te voy a quitar tu comida. Después me dan... No, 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 por favor. Me da pena contigo. No, agarra, agarra. No, agarra. Bueno, tú le das una ya. Gracias. ¿Qué hago? Sí, te voy a decir, ¿no? Sí sé de eso, obviamente de estas cosas, ¿no? Porque no lo nunca las he visto, pero es la categoría similar. Los productos sanos, ¿no? Los productos modernos, los productos inteligentes, ¿no? En la alimentación que son tan interesantes, lo que está hoy agarrando el papel, la quinoa, la chía, Cosas, alimentos que no se comían tradicionalmente y se han descubierto que son espectaculares, ¿no? Entonces, imagínate que la gente, ese concepto de, con esto, proteína y bla, 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 y lo que sea sano, lo que sea, créeme que sí es importante, pero se vuelve de nicho. Ahorita estamos hablando de eso, ¿no? Lo más interesante para vender estos productos es que la gente, en vez de comprar una tartaleta que cubre la proteína y no me engorde, es bla, 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 eso no es el discurso de neuromarketing. El discurso de neuromarketing es que la gente que compra esto es más inteligente que la que no lo compra. O sea, lo que tú compras con este producto es ser inteligente, pero más allá de inteligencia, más allá de inteligente, es esto, te lo voy a dibujar. ¿Vale? Entonces aquí te lo voy a poner, ¿no? Dejar de vender tartaletas sanas no vender inteligencia. Sé inteligente. Pero más allá de ser inteligente solamente, y este es el tip de neuromarketing, es que la gente sienta que es un ser evolucionado. Esa es la magia de vender productos ecológicos, productos sanos, productos modernos, que son inteligentes. Este es un producto muy inteligente. Como lo hacen, lo empacan, los componentes, es muy inteligente. Pero hay que llevar la inteligencia del producto a que yo me siento inteligente por comprarte este producto. Y además esto es que indirectamente, tú no le puedes decir eso a la gente, oye, es que mi producto te va a hacer un ser evolucionado. Pero la persona que come esto se va a sentir un ser más evolucionado. La persona que come una hamburguesa, doble queso, triple piso, engordante, 1,200 calorías con su Coca-Cola y sus papas, lo último que siente que es un ser evolucionado. Al contrario, se siente un animal. ¿Sí? Entonces, el concepto es hacer sentir que la gente se sienta evolucionada. Ese es un concepto de neuromarketing demasiado poderoso. No lo vayas a decir porque la gente va a decir que estás loca. Lo tienes que hacer sentir. ¿Sí? Pero en tu discurso de venta, ¿sí? Y en tu proceso comercial, puedes mandar mensajes que el que come esto es una persona inteligente. Es un producto, es un alimento inteligente para gente inteligente. Cuanto menos lo digas, es mejor aún. Acuérdense que el cerebro y los conceptos más fuertes para el cerebro, el cerebro lo rechaza porque son muy sofisticados. ¿Sí? Pero si tú sueltas una metáfora, ¿sí? La foto de la niña que va a salir con esta tartaleta comiéndola, desempacándola, ¿sí? Se tiene que ver. Hay una foto y hay mujeres que se ven inteligentes a kilómetros y hay otras que se ven rebrutas a kilómetros, ¿no? ¿Sí? Agarra esa mujer inteligente, ¿no? Y ella te va a comunicar eso de la inteligencia y de ser un ser humano sofisticado, ¿no? Entonces, bueno, se los muestro una vez más. Qué bonitas esas innovaciones. Te voy a invitar en el próximo, yo creo que un mes o dos meses máximo, vamos a dar asesoría constante a emprendedores, ¿sí? Para poderlos, no nomás en la parte de marketing, neuromarketing, sino en comunicación, publicidad, jurídica, marcas, les vamos a acercar a inversionistas. Mantente atenta en Vialab, ¿sí? Porque va a empezar, se abre su incubador acelerador de negocios en aproximadamente un mes, 45 días y vamos a invitar a puros proyectos espectaculares con esos para sumarlos con inversionistas y con conocimiento. ¿Ok? Felicidades, ¿no? Y gracias por tu cena. Bueno. Listo. Bueno, hablamos ahí, se acomodaron las líneas, tenemos cinco llamadas. ¿A quién tenemos ahorita en la llamada? ¿Aló? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, soy Erika Romano y soy de México, del estado de Tlaxcala. Yo tengo un centro de mantenimiento a motores diésel, maquinaria pesada, pero tengo un problema en ventas porque los clientes piensan que el centro de mantenimiento es muchísimo más caro que un taller informal. Entonces, ¿cómo puedo yo quitarle de la mente a las personas, incluso he bajado mis precios, tanto en servicio como en producto, lo que refaccione, pero no, venga, siguen pensando que es caro y prefieren irse a un taller informal y ya cuando no lo pueden solucionar, vienen conmigo porque tengo pues escáneres y tengo la tecnología para hacerlo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para poder incrementar esas ventas? Qué duro tu caso, ¿no? Pero lo creo absolutamente que sufres de ese problema, ¿no? Interesante, ¿no? He trabajado mucho para lubricación diésel, ¿no? Entonces, a ver, déjame pensar un poquito para darte una respuesta que te sirva. Y de repente te voy a dar algo básico, ¿no? Es que no todo se puede solucionar con neuromarketing, eso es lo que les quiero decir a todos y que quede bien claro, es que el neuromarketing no puede solucionar todo, o sea, el neuromarketing te da muchas bases, pero no hay respuestas para todo porque es relativamente nuevo en el mundo, ¿no? Entonces, pero yo llevo haciendo marketing innovación durante 20 años y neuromarketing llevo haciendo los 6 años, ¿sí? Entonces, no necesariamente se tiene que querer a fuerza resolver las cosas con neuromarketing, sin embargo, lo que te voy a explicar que es un concepto de marketing, sí te voy a explicar la ciencia del neuromarketing porque es poderoso. Hay formas como bajar la percepción de tu taller para que no se vea caro, al volverse formal, oficial, con marcas importantes y todo, de repente dicen este es más caro que el barrio ese donde cambian las piezas y eso le pasa a toda Latinoamérica, se hacen barros y calles completitas de esos negocios y uno tiene idea, tiene idea de que sale más barato ahí, pero cuando se trata de refacciones y lubricación y todo de un carro diésel, es un peligro eso, es un peligro porque un error te puede costar demasiado caro, yo creo que lo primero que tienes que hacer es darle seguridad al cerebro y plantear las garantías, las garantías valen mucho cuando se trata de refacciones, arreglos y lubricación, otro tema bien importante para minimizar el impacto que te veas más caro que la competencia, ese es un tip que es muy genérico pero es espectacular en Latinoamérica, es llenar de globos, les va a sonar medio estúpido pero para el cerebro globos significa promoción, aunque no haya promoción la gente para, ¿sí? lo siguiente, ¿qué color especialmente podría ayudarme? no sé, eso no lo sé, pero tú llena, no te importan los colores, mete muchos colores ahí y pon muchos globos, ¿sí? ¿ya lo has hecho alguna vez? no, nunca, ok, listo, hazlo que vas a ver lo que pasa, ¿no? lo segundo, ok, ¿sí? muy curioso también que esos talleres levanten las ventas en el momento que pones música, ok, pero parlantes así, o sea, parlantes grandotes, esos que hagan ruido de verdad, ahí le pones un playlist y se acabó, pero música fuerte, ¿sí? otra cosa bien interesante es un letrero en movimiento, ok, ¿cómo funciona esto? funciona la siguiente forma, tú agarras, haces como una flecha o algo rectangular como de este tamaño, ¿no? así y así, ok, y contratas a tu sobrino, ¿sí? para que con eso vaya aprendiendo y lo haga girar, eso es muy popular en Estados Unidos, ¿sí? pero nosotros hemos podido aprender con neurociencia por qué el cerebro se conecta tanto con el maldito letrero y es porque se mueve, el momento que tú lo pones así quieto, el cerebro se duerme, lo deja de ver, pero si tú le haces así, lo das la vuelta así, lo paras así, lo pones así, el cerebro le pone atención, entonces los letreros móviles les va a servir absolutamente a todos y les sirve para su negocio, eso es algo bien importante, y otra cosa es, otra cosa también que te puede ayudar es que se vean muchos muchos, pues eso es muy difícil manejarlo, pero es bien importante, cuanto menos carros hay en tu taller y se ve a distancia que no hay carros, la gente se mete menos, es como el restaurante, el restaurante puede ser delicioso, pero si no hay nadie ahí adentro dice yo no me voy a arriesgar, ¿sí? y como dicen, donde hay muchos traileros, hay buena comida, ¿sí? no siempre es cierto, ¿no? ¿sí? es porque de repente les dan comisión, pero los trailers, por poner tantos trailers afuera, llama la atención, dices, ahí hay buena comida, entonces es bien importante también el poner muchos carros afuera, ¿te sirvió? sí, muchas gracias, listo, si suben las ventas, por favor me mandes un inbox y me cuentas y si no suben también, bueno, ese es el trate, lo haré, gracias, que te vaya muy bonito en tu hermoso país México, mis hijitos son de México, entonces mando muchos saludos a un país que quiero muchísimo, bueno, listo, tenemos otra llamada, ¿cómo te llamas? ¿aló? ¿cuánta gente? sí, dale, ¿cómo te llamas? hola, ¿qué tal? te saluda Fernando Terry, de Lima, Perú. Fernando de Lima, sí, eso siempre se mueve muy duro, ¿ya vieron? México, Perú, Colombia, son los países que más conectados están con esas consultorías, listo, adelante amigo limeño. hola, ¿qué tal? bueno, soy de Lima, soy docente universitario y en los últimos seis años me he dedicado a la investigación de mercados, aquí en Perú, en Nielsen, Cantar y compañías que tú ya debes conocer de lejos y bueno, ahorita me estoy dedicando a la docencia universitaria y mi pregunta iba por ahí, por algo del neuroaprendizaje. Yo soy un seguidor de esta máxima que dice el profesor me dio credicta, el buen profesor explica, el profesor que es muy bueno demuestra y el gran profesor inspira y en esa máxima siempre trato de basar el desarrollo de mis clases. Sin embargo, tengo una traba que es esta famosa estandarización y procesos de acreditación que siguen en todas las universidades en las que te obligan a seguir una pauta, un guión que se basan en objetivos y competencias. Yo creo que la inspiración es el principal conector entre un alumno, un maestro y su materia. ¿Qué me puedes decir, Jürgen, ya que estás muy metida en eso, en cómo me podría ayudar el neuroaprendizaje para decirles a los que son fanáticos y fervientes defensores de los procesos de acreditación que hay sustento para cambiar un poco eso y domesticarlo, tal vez, a cada curso o a cada materia? Ok, no, pues muchas gracias, pues como todos saben ustedes, me estoy volviendo un activista de la educación, no creo en los sistemas educativos de Latinoamérica, están 10 años, 15 años retrasados, están haciéndole daño absoluto a las academias, a los colegios y a nuestros hijos porque no les permiten inspirar a la gente de forma adecuada y es increíble, pero muchas veces, hasta en muchas ocasiones, los que no tienen maestría, independientemente de ser el personaje que más sabe la materia a nivel Latinoamérica no puede dar una clase de maestría, eso es algo delicado pero es algo que ya está cambiando poco a poco, va a ser lento, de repente vemos los resultados en 10, 15 años, yo soy parte de VIA Lab que es un laboratorio de transformación que enseña exactamente lo que no enseñan dentro de las universidades y es el complemento perfecto para una buena universidad o una mala universidad también ayuda, ¿no? Mira, hay muchas cosas, ¿no? que no es neuromarketing pero es neuropedagogía, te explico algunas cosas, ¿no? Nosotros aquí pues donde yo estoy pues estamos equipadísimos con este aparato por ejemplo que es una maravilla, ¿no? Este aparato se llama Wacom y este aparato ayuda a que yo nunca pierda el contacto visual con ustedes y eso es bien importante, ¿qué pasara yo si yo estaría así ahorita? No, ya de repente miras, ¿no? ¿Quién me tiró el papel, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad cuando pasa eso hemos podido hacer estudios y entender este concepto que es bien claro, ustedes están conectados en la medida que yo les estoy viendo los ojos y ustedes me están viendo el ojo, el momento que yo me volteo a apuntar perdimos todo, ¿no? ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado con ese tema, estas tecnologías pues sí son muy costosas hoy, mañana no van a ser tan costosas, pero lo bueno de esa tecnología es que yo no pierdo contacto visual con ustedes, trata de no perder contacto visual con tus estudiantes, los vas a conectar mucho más, otra cosa que ayuda muchísimo a conectar a la gente, ¿sí? Es, es como se llama, graficar, esa es la forma como aprendemos de niños graficando, eso pareciera que son palabras pero son dibujos para su mente, entonces ayuda muchísimo el graficar y mover, por eso yo todo el tiempo estoy rayando porque sé que se van a acordar mucho más, voy a generar mayores niveles atencionales si yo grafico a que solamente hablo porque involucro el segundo sentido que es el de la vista, ¿no? Entonces te invito a que hagas muchísimo eso, si ves cansado o desatendido, desconcentrado a tus alumnos que tomen la clase parados, ¿por qué no? O sea, es muy aburrido estar sentado mucho tiempo y que tomen la clase parada, entonces pueden estar media hora sentados, 10 minutos parados, media hora sentados, 10 minutos parados, créanme que esa puede ser toda una gran diferencia, ¿no? Llévales chicles a tus alumnos porque hemos podido demostrar también que con el chicle la mente se concentra más, bajan los niveles de ansiedad y la gente y el cerebro aprende más. Yo hago algunos jueguitos también. ¿Cómo? ¿Perdón? Por ejemplo, les hago algunos jueguitos como por ejemplo que me den la respuesta más interesante o más relacionada al tema o una experiencia propia a los premios, no con caramelitos pero puede ser con algo parecido, ¿no? Me gusta interactuar mucho, romper el molde porque los chicos de ahora si ven una clase como siempre, de espaldas al profesor, hablando temas muy técnicos y no aterrizando los aprendizajes a su vida diaria, a sus reguetones, a sus smartphones, se van, ¿no? Así es. Pues mira, lo que hace es lo mismo que se hace con los perros para que aprendan, ¿no? ¿Sí? Así somos los seres humanos y hay que entender que esas cosas no nomás son para los perros, ¿no? ¿Sí? Pero ¿sabes qué te recomiendo más que caramelo? Porque lo vas a poner bien gordos, ¿sí? Dale chicles, ¿no? Chicles light, ¿sí? Pero el caramelo es muy rápido, te lo puedes comer mucha velocidad, un chicle puede durar 20 minutos, si es un buen chicle 30 minutos y eso va a ayudar a que se oxigene más el cerebro por la masticación y relaja el cerebro, es bien diferente un caramelo, no les des caramelos, por favor, porque además el azúcar es muy malo, muy malo al final del día para el cuerpo. Dale chicle y de menta y créeme que los niveles de aprendizaje la ansiedad va a bajar, el estrés va a bajar y van a aprender más y se me hace súper lindo que hagas eso, ¿no? Qué lindo que estés, estás metido en eso. Perdón, ¿me dijiste que ciudad eres? Sí, de Lima, en universidades privadas aquí y de hecho nos vamos a ver en la certificación el 12 de septiembre, estoy ya matriculado. Bueno, me haces recuerdo porque además me encantaría si tú estás metido en eso, estás metido en lo mismo que estoy metido yo, ¿no? Y tenemos que cambiar la educación y transformar las mentes, entonces, por favor, búscame, bueno, aprovecho para invitarlos a todos, mi primer programa certificado de neuromarketing en Latinoamérica, pero completo, ¿no? Porque es completo, porque no, regularmente neuromarketing la enseñan muchas universidades y mucha gente, primero es que la enseña gente que nunca he hecho un estudio de neuromarketing, ¿sí? Eso se me hace terrible, ¿sí? Todos los que vamos a enseñar que somos seis, somos líderes y expertos en la industria, ¿sí? Yo no soy neurocientífico, pero yo hago la parte, ¿sí? De transferencia de esos insights de neurociencia al mundo de los negocios, ¿sí? Pero va a haber neurocientíficos, ¿sí? Y va a haber matemáticos, va a haber gente de Estados Unidos, de Chile, hay trackers y este va a ser el primer curso que probablemente ni siquiera en los Estados Unidos lo hay con la tecnología más avanzada de neuromarketing. La gente va a entrar acá a hacer un ejercicio completo, va a aprender a usar los aparatos y van a aprender a través de la práctica y no la teoría. Entonces, los invito a que sean parte presencial de este programa certificado de 82 horas de neuromarketing, pero si no pueden porque están en otro país, lo pueden tomar a distancia, obviamente no va a ser tan práctico, pero créanme que con la tecnología de VIA Lab que transmita a distancia puede ser muy divertido porque está grabado a tres, cuatro cámaras y se fijan ahorita, como me están viendo ahorita, vamos a dar ese curso que la calidad es muy, muy buena y funciona aunque tengas internet medio mediocre. Entonces, por favor, estudia neuromarketing porque no nomás sirve para los negocios sino para entendernos un poquito más nosotros y entender cosas que regularmente no entendemos por no tener experiencia en neuromarketing. Entonces, bienvenidos a nuestro programa certificado el 12 de septiembre y creo que a distancia vale 30 dólares, no pasa de 40 dólares mensual. Entonces, estudia neuromarketing hoy te va a costar, no sé, porque dura dos, tres meses, te va a costar 122, 150 dólares y creo que esa es una gran oportunidad. VIA Labs se encarga de dar muy buena educación de primer nivel a un precio subvencionado, un precio muy, muy barato. Entonces, los invitamos a que sean parte de esto de forma presencial o de forma virtual. bueno, pues te veo el 12 de septiembre y te felicito, ojalá hubiese tantos académicos como tú preocupados por conectar con la mente del ser humano para enseñarles mejor. En la medida que subimos el nivel atencional, el sistema de memoria pone más atención y aprendes más. Entonces, nuestro negocio como educadores es generar módulos atencionales. Cuida mucho, por favor, que no lleguen con hambre, cuida mucho, por favor, la iluminación, si no tienes este aparato que es carísimo, cómprate un rotafolio de esos chiquitos y lo tienes aquí al lado y apunta así, por favor, nunca le des homoplato a la gente, ¿no? Eso hace que la gente se desconecte impresionante. Entonces, puedes apuntar con los chiquitos así, con los grandotes no se pueden, esos hay que tirarlos ya que no sirven para nada. Pero, pero bueno, gracias y te voy el 12 de septiembre. A ti, felicitaciones a tu público que se aprende también de ellos. No, pues muchas gracias a ti y a todos, ¿no? Bueno, a ver, ¿a quién tenemos al aire? ¿Aló? Qué maravilla la tecnología, ¿no? ¿No les parece increíble cómo todo esto se está haciendo con tecnología de punta? Tenemos teléfonos en esos países, la gente se conecta, se está transmitiendo por internet, es interactivo 100%, la tecnología está cambiando el mundo, Hay que saber usar la tecnología especialmente para la educación y hay que exigirle a las instituciones académicas que compren esas tecnologías para enseñar mejor a los chicos, ¿no? Y ya no se metan a estudiar a distancia sin tecnología porque es de más, es una flojera que un profesor se ponga enfrente, quieto, durante dos horas y ni siquiera se mueve la cámara, ¿no? Y regularmente es así, ¿no? La educación a distancia tiene que usarse la tecnología para que sea más agradable y te conecte emocionalmente y te dé gusto estudiar desde tu casa. Entonces, tenga mucho cuidado también y hay que exigirle a las instituciones académicas que hagan mejor educación a distancia para que todos dejemos de agarrar el carro y nos metamos a los tráficos tan insoportables que están en Latinoamérica. Bueno, ¿a quién tenemos al aire? Hola, te escuché mal, ¿cómo te llamas? Yoana. ¿Yoana dijo? Sí, Yoana. Sí, ¿de qué ciudad nos llamas? De México. México, bienvenido a México. ¿De Ciudad de México? Sí, de México. Ok, cuéntame, ¿cuál es tu negocio y cuál es la consultoría que quieres? Yo soy presente en el bachillerato y quiero preguntarte cómo puedo aplicar el marketing o el neuromarketing para que los alumnos escojan su carrera de acuerdo con lo que quieran. Ay, qué linda pregunta. Uy, qué linda pregunta. Bueno, aquí alguien dijo que es vocacional, pero eso ha demostrado ser un fracaso. ¿sabes qué? Ese es un problema demasiado serio en el mundo, ¿no? Sí, les cuento un poquito. El 60% de los chicos antes del 18º mes quieren renunciar a la academia, ¿no? O sea, eso es terrible, ¿no? Terrible, terrible, lo que genera un nivel de baja autoestima. es terrible, ¿no? Y de repente porque son muy disciplinados y les hemos enseñado a esos chicos a que sean disciplinados y constantes, no se salen, pero es una carrera que antes de graduarse no quieren dedicarse a eso, ¿no? Entonces, es demasiado duro esto. Mira, yo te invito a lo siguiente, ¿no? Yo creo que todas las instituciones y todos los responsables, toda la gente que estamos metidos en verdadera educación debemos entender que por el periodo de edad entre 18, ¿sí? a 20 años, y todos nos ha pasado a todos, no tenemos la menor idea que queremos en la vida, ¿sí? Entonces, si ustedes sí también tienen hijos, ¿sí? Lamentablemente no sabemos lo que queremos o lo sabemos muy a medias. Ese es el primer problema. Invito a todas las instituciones y a los padres que no metan a los hijos a estudiar directamente y definan qué van a estudiar porque casi, casi los papás son los que definen, ¿no? Él no tiene la menor idea y más o menos por quedar bien con toda la familia y con X y Z decide esto, yo quiero ser esto, ¿no? Pero en este lapso de dos años hay una gran oportunidad, ¿sí? Que ellos prueben muchas cosas, que trabajen, que viajen, que observen, que tomen fotografías, que trabajen contigo, o sea, que emprendan algo, ¿por qué no? ¿por qué no invitar a los chicos que, por ejemplo, tomen, se metan a un multinivel, que enseñan regularmente los buenos multiniveles a ser líderes, ¿no? Hablar en público, competencias blandas de nuevo a los hijos y a los chicos de 18, 20 años, para que cuando cumpla 20 años, ¿sí? Él sepa perfectamente qué quiere y por dónde apostarle. Yo creo que simplemente si siguiéramos esta regla, el mundo fuera diferente. Igual que Prisay, este personaje a los 20, termina la carrera a los 25, listo. Pero es preferible eso a que brinque de una carrera a otra carrera y sea infeliz, ¿no? A los 25 años. Entonces, esto es mucho antropología, mucho psicología y mucho tendencias, estudios de tendencias. Hagamos que los chicos hagan cosas previas y vivan cosas previas antes de meterse a la universidad. Y eso va a ayudar muchísimo a la deserción, ¿ok? Te agradezco muchísimo que me hayas hecho esa pregunta. Ojalá ayudes a los chicos que están metidos en un problema muy serio con los estudios y ojalá podamos nosotros cambiar el mundo gracias a la buena educación. La buena educación debe democratizarse y debe cambiar, ¿no? Y todos somos responsables de eso, ¿no? Ok, bueno, pues te veo pronto. Gracias. Gracias, Yuri. Me estoy quedando afónico. Necesito agua, ¿no? ¿Alguien me regala agüita? Gracias. Listo. A ver, ¿a quién tenemos al aire? ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos al aire? ¿Aló? Hola. Sí, ¿cómo estás? Hola, hola, Yuri, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, feliz de que hayas entrado en mi llamada. Muchas gracias por la oportunidad para toda América Latina. Llamo desde Perú, desde Lambayeque. ¿De dónde? De Lambayeque. Norte, norte de Perú. Bueno, qué lindo, qué lindo llegar hasta el norte de Perú, ¿no? Qué buena cosa. Bueno, bienvenida. A ver, cuéntame, cuéntame cómo te puedo ayudar. Sí, bueno, mi nombre es Annie, bueno, llamo específicamente por dos consultas. La primera es sobre un proyecto social que yo tengo, yo soy comunicadora social y tengo un proyecto que es de llevar cine a las escuelas y a través de los contenidos de los diferentes filmes poder causar un impacto positivo en la vida de los niños, ¿no? De niños y de adolescentes. Entonces, quería saber más o menos qué estrategias yo puedo utilizar para poder llegar a ellos porque no soy peahoga, yo soy comunicadora. ¿Me dices que le llevas cine a la gente? Claro, sí. A ver, cuéntame, por ejemplo, ¿cuál película ha sido la más transformadora para tus alumnos? Este es un proyecto nuevo, es algo que recién voy a empezar, ¿no? Y estoy trabajando recién, entonces más o menos quería saber qué estrategias yo podría trabajar tal vez de neurología para llegar a los niños y a los adolescentes. Se me hace fascinante lo que estás pensando hacer y me encanta la idea, ¿no? Creo que el buen cine es inspirador y movilizador. Hay técnicas de cambiar el inconsciente colectivo de la gente a través de puro cine, ¿no? Entonces, es bien interesante eso, pero ¿sabes qué? Te voy a invitar y de repente hasta te haces embajadora de vía en tu ciudad. No nomás lleves cine, ¿no? Hoy puedes llevar educación, ¿sí? Yo te voy a regalar educación de primer nivel para que la gente además que vea una película que sea inspiradora, obviamente. No vayas a poner una de esas gringadas tarugas, ¿sí? No, pero mezcla, por favor, no nomás cine, sino educación, buena educación para tu gente. Si tú entras en contacto con los directivos de VIA Lab, ¿sí? Ellos ya tienen 30 horas de educación gratuita de primer nivel grabada. Cursos de 20, 30, 45, una hora máximo, ¿no? Y por favor, da las dos partes, ¿no? Yo me acuerdo de niño, de repente ustedes me pueden hacer recuerdo, que antes de la película pasaban una, era como un Discovery Channel, es que era alemán, no sé qué era. ¿Alguien se acuerda de cómo se llamaba? Que era como un documental que te explicaban cómo eran los globos aerostáticos o cómo era el gobierno de Alemania. Eran puras cosas de cultura. Y yo creo que disfrutaba más lo que me enseñaban antes de la película que la película desde chiquito era como muy metida en esas cosas, ¿no? Pero yo creo que tenemos que volver a esas bases, ¿no? Me encanta la idea que con cine vas a inspirar. A la gente hay que inspirarla. Lamentablemente, en el mundo, la gente está demasiado desinspirada. El cine sí es inspirador, pero también puedes compartir educación y videos inspiradores que Vialab tiene colgado. Todos los que están ahorita conectados con nosotros, por favor, vean esos videos. El internet está lleno de cosas increíbles, pero también está lleno de basura, ¿sí? Vialab se preocupa de seleccionar los mejores videos educativos, inspiradores. Nada de lo que tú veas en Vialab, ¿sí? Va a ser de segunda. Está cuidadosamente seleccionado para que logren inspiración y educación. Entonces, por favor, ayúdame no nomás a llevar cine, sino llevar educación. La gente tiene que inspirarse, pues si la gente se inspira y no tiene educación para ejercer, para ejecutar, no te va a funcionar tanto. Entonces, yo creo que el cine no es suficiente, ¿no? Creo que puedes hacer una mezcla de inspiración y educación y te puede funcionar mucho mejor. Ojalá entres en contacto y con mucho gusto yo te ayudo a que te sumes a la labor increíble que está haciendo Vialab por cambiar las mentes de presidentes, gerentes y ciudadanos de ciudadanos jóvenes y ciudadanos de escasos recursos en toda Latinoamérica. Bueno. Sí, muchas gracias por eso. Gracias y felicidades. Qué gente tan bonita ha hablado, ¿no? Ha hablado para preguntar cosas que nunca hubiese esperado, ¿no? Bueno, gracias. Listo. Estamos marcando las 10.05. Vamos a hacer algo. Agarremos una llamada más y una llamada más en público. ¿Cuántos países tenemos conectados, Josué, en este momento? ¿Sí? Siguen 22 países. Listo. Perfecto. Hay un país raro ahí. No llegó Rusia, no llegó Corea. Bueno. Ahorita me pasas el reporte. ¿Cuánta gente tenemos conectada en este momento? Marielena. Dime, ¿17,000? 17,000 personas conectadas. Ese es el poder de la tecnología y del internet. 17,000 personas conectadas en 22 países. Y si nos quedamos una hora más, ¿sí? Llegan como 25,000, ¿no? Pero bueno, el aguante. Yo ya estoy así. Para mí ya es un poquito tarde. Empecé demasiado temprano hoy. Listo. Bueno, super. Bueno. Ok, listo. Llamada. La última llamada. Uy, me encantaría responderles a todos. Les prometo que podemos hacer esto constante, ¿sí? Me encanta la idea de ayudarlos con lo poco que uno sabe. Creo que es bien importante y de forma gratuita. O sea, eso es lo más importante, ¿no? Además, de repente, mis colegas, los invito a que hagan este ejercicio o vengan conmigo y de repente yo doy una hora, otra persona da otra hora para que esto sea una iniciativa constante porque entre todos y con estas cositas podemos hacer cosotas, ¿no? Y podemos cambiar nuestros países tan hermosos, ¿no? Los países emergentes latinoamericanos. Listo. A ver, ¿quién está al aire? María Elena Sierra. María Elena, ¿cómo estás? Mucho gusto. Lo más de bien. Muchas gracias. Muy contenta con esta actividad. Ay, pues, qué linda. Yo igual, yo estoy muy feliz también y me entusiasma muchísimo ver tantas miles de personas en tantos países escuchándonos porque todo lo que estoy diciendo probablemente, aunque no sea tu negocio, puede ayudarte en el futuro o en el presente. Bueno, cuéntame, ¿de qué ciudad eres? De Colombia, Armenia, Tindío. Armenia, otra persona de Armenia. Listo, ahí voy a estar, entonces, ojalá te vea en la conferencia en Armenia. Me lleva a una universidad, entonces, seguramente va a ser muy económico poder ser parte de esa conferencia para que nos conozcamos en vivo. Por favor, me saludas y vas a la conferencia. Bueno, sí, muchas gracias y allá estaré. Listo, cuéntame, a ver, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, nosotros estamos en un emprendimiento de un restaurante y queríamos saber cómo utilizar el neuromarketing para saber qué motiva a las mujeres a comer fuera de casa, que son las personas que más, 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 afuera, pero, qué es lo que los motiva para nosotros así poder hacer la estrategia. Bueno, supongo que es no cocinar, ¿no? Está de moda. Sí, sí, sería como para... ¿Sabes que yo te voy a decir una cosa, otra que yo no sé qué tan consciente es, es que hoy cocinar en casa puede ser más caro que comer afuera, ¿no? Eso es algo, algo bien, porque si realmente calculas la electricidad, el agua, el tiempo, la gasolina, todo, puede ser más caro, ¿no? Bueno, mira, te voy a dar, ¿qué tipo de comida vendés? Vamos a vender comida cultural, empanadas, areta rellena, chuzos, bueno, todo lo que más se consume en la región, pero vamos a ofrecer unos servicios adicionales. Ok, mira, te voy a decir, te voy a responder tu pregunta con un estudio que hicimos nosotros, ¿qué puede ser lo que más puede odiar una mujer de un restaurante? Y ella no se da cuenta de forma consciente, pero eso hace que ella siempre se niegue en ir a ese restaurante. ¿Y saben qué es? Que el pelo o el cabello, porque los colombianos dicen pelo, pues ustedes dicen cabello, ¿sí? Huela, después de comer ahí, huela a grasa, ¿sí? Si hay algo que la mujer puede odiar, es que su pelo o su cabello huela feo, ¿sí? Esto lo que te estoy diciendo es más importante de lo que te puedes imaginar. Las mujeres escogen los restaurantes por el olor al restaurante, ¿sí? Antes, o estando ahí, o después, y por el baño, ¿sí? Por cuestiones de higiene y sobrevivencia absoluta, que los hombres, pues paraditos no pasa nada, pero sentaditos es otra cosa, ¿no? Entonces, te encargo, son dos lugares claves, porque además el cerebro está correlacionando la limpieza del baño con la limpieza de la cocina, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado con eso, pon una campana extractora de primer nivel para que el lugar huela rico, pero no huela a grasa ni a humo, ¿sí? Especialmente cuando hacen empanadas fritas y todo eso que en Colombia son fritas, ¿sí? El olor a grasa, la mujer odia el olor a grasa, ¿no? ¿sí? No es como el hombre, el hombre disfruta el olor a grasa y al hombre le encanta el olor a ahumado, ¿sí? Porque cuando casamos y estamos perdidos tanto tiempo porque estamos ahumando todo el tiempo, es el olor que más le gusta al cerebro de todos porque por miles y miles de años, para ser exactos, aproximadamente como 20 mil años, ¿sí? Olemos ahumado, ¿no? Comida ahumada y extrañamos el ahumado, ¿no? Entonces, te encargo mucho lo sensorial y pues dice mucho la gente que pues la comida entra por los ojos, es algo obvio, pero el neuromarketing cuando utilizas los eye trackers y los cascos, te das cuenta que la gente revisa demasiado los colores y las texturas, ¿sí? de las comidas. Aprovecho para decirte a ti, ese es un error de tu empaque, ¿sí? Porque el empaque y esta franja de acá no permite verlo y cuando lo estás mirando, estás queriendo meterte a los colores y a lo que está adentro, ¿sí? porque esa es la forma de detectar, ¿sí? De detectar qué tan bueno es o no. Como se ve, uno cree que sabe, no siempre pasa eso, pero tú tienes que quitar esto, puedes hacer algo al contrario, que siga la curva y que el gráfico vea y lo más visible posible. Les cuento un estudio que hicimos nosotros de bebidas con alcohol. Las bebidas con alcohol que tienen botellas oscuras se venden menos que las que son transparentes. A no ser que tengas una marca de antaño de toda la vida, eso cambia la ecuación, pero si es una marca nueva, el cerebro quiere ver qué hay ahí adentro y qué me voy a tomar, no va a ser que me quede ciego o me muera, ¿no? Entonces, pasa con la comida, quieres verla más, ¿no? Antes de comprar. Eso te va a ayudar automáticamente a subir las ventas, te garantizo que eso va a funcionar porque lo he hecho muchas veces con productos alimenticios, tienes que visibilizarlos. Entonces, preocúpate también de que la gente vea la comida y que estén muy bien armados esos platos porque la vista es fundamental, el olfato y la vista es de lo más fundamental cuando vendes comida. Bueno, pues gracias por llamar y sigue disfrutando la dulceidad tan linda Armenia que próximamente voy a conocer. Bueno. Muchas gracias por todo. A ti, suerte. Listo, hacemos la última pregunta si quieres. Ahí tenemos, ya me estoy quedando afónico, ¿no? Entonces, ya son las 10, 10. Si quieres, hacemos, bueno, vamos a hacer dos, rapidita. Allá y acá. Empezamos contigo. Gracias por estar acá. Tengo una pregunta que pueden dar dos partes. Uno tiene interés personal y otro es interés nacional. Interés nacional es cómo se puede usar el neuromarketing para incrementar la autoestima de comunidades locales, rurales, pueblos indígenas, etc. Y la personal es cómo se puede usar el neuromarketing para vender más la venta de habilidades de plantas. En el mundo son las negociaciones. Yo soy por educación de abogado, por producción mediador o coaching, consultoría en negociaciones. Ayudo a que la gente consiga lo que quiere. Pero, ¿cómo se vende más esto? ¿Cómo se va a hacer más tangible o cómo se lo meto? Lo metieron por dos, cinco, cinco minutos. Ok, mira, ¿cómo usar neuromarketing para subirte la autoestima? No tengo la menor idea, pero te voy a decir una cosa. Lo que yo he visto en la empresa de nosotros que está en tantos países y tenemos tantos colaboradores, toda la gente que entra a nuestra empresa y aprende el neuromarketing se vuelve más segura y con mejor autoestima. Yo presiento, porque no he hecho el estudio, que esto es por algo, que entras en control de ti mismo, no navegas como un zombie por el mundo, aprendes cómo funciona algo tan maravilloso como la mente humana y eso te hace más fuerte, te hace más inteligente y sientes que tienes más fuerza para sobrevivir y te sientes, probablemente te sientes que sabes algo que no sabe todo el mundo y eso aumenta la autoestima. Yo me he dado cuenta que regularmente a la gente que trabaja con nosotros se les sube muchísimo la autoestima después de un periodo de estar trabajando con neuromarketing y aprender de neuromarketing. Entonces yo creo que subirle la autoestima con neuromarketing es porque, o neurociencia, yo creo que a cualquier ser humano le puedes subir la autoestima enseñándole a que descubra la parte más importante del cuerpo que es la mente. Entonces ahí te dejo eso porque creo que eso es algo bien importante. Yo el día que descubrí cómo funciona la mente humana y empecé a trabajar y a aprender todos esos colaboradores neurocientíficos que trabajan conmigo, siento que también me subió la seguridad y la autoestima porque empiezo a tener un discurso diferente y a ver el mundo de una forma diferente. Ahora, ¿cómo venden competencias blandas y capacitación, negociación con neuromarketing? Es muy parecida a la respuesta que le di a alguien aquí, ¿sí? Educando gratis, da sin pedir nada a cambio, ¿sí? Y también, y también busca los casos de éxito, ¿no? Busca los casos de éxito y públicalos. El cerebro necesita tangibilizar las cosas para creer en ellas. Por eso la foto antes y después de la cirugía plástica vende tanto. El cerebro es muy burdo, sigue siendo muy básico al final del día porque es el sistema de incentivo, el reptil, ¿no? Entonces, el poder visibilizar antes y después qué pasó con esa persona después de estudiar competencias blandas, de aquí a acá qué pasó y documentar eso, eso hace que el cerebro confíe más y compre más. Entonces, preocúpate de documentar los casos de éxito y mostrárselos esos a la gente para que el cerebro tenga más confianza. El cerebro necesita elementos de confianza para tomar decisión. Listo. Hola. Buenas noches, un gusto estar acá. Gracias. Nosotros estamos en un proyecto de emprendimiento y ya yo soy de la zona de Santa Clara de Lima es donde la gente es presente y abajo y abajo. Estamos viviendo un centro comercial de exposición de muebles y qué tips podemos usar nosotros para promocionar uno, le refiere a ver los stands para la gente que vende muebles y también para que esta gente pueda comprar sus muebles. Son dos respuestas diferentes. Para vender los stands, los locales, supongo, Es como los locales. Pues tú también debías educar, ¿no? Es que en serio he repetido mucho eso, pero quiero dejarlos conscientes, ¿no? La educación es la mejor forma de fidelizar. No estamos entendiendo. No hay mejor estrategia de fidelización si yo te enseño X y antes del tercer mes X se convierte en dinero, ¿sí? Te voy a caer demasiado bien, ¿no? ¿Sí? El cerebro necesita eso. Si tú me enseñas algo que con eso yo puedo sobrevivir, yo te adoro, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que dentro de ese complejo como ese centro comercial hagas un saloncito de 30 sillas de plástico, no importa, una buena pantalla que hoy estas pantallas no son tan costosas, ¿sí? Invitas a gente, ¿sí? A dar clases. Es más, si te pones en contacto con Vialab, yo te garantizo que nosotros te transmitimos la educación. Pones una pantalla allá, te regalamos la educación para que eduques a la gente allá en tu salón. Y por qué no pensar el día de mañana enseñarles a los carpinteros cómo vender muebles, enseñarles de diseño, enseñarles de procesos. El señor seguramente va a aceptar enseñar a gestión de proyectos para los carpinteros que son los más mal quedados del mundo, ¿sí? Y yo te voy a enseñar marketing y el otro te va a enseñar diseño y tu gente que va a estar ahí va a hacer mejores muebles y va a ser bien exitoso. Entonces, ¿por qué no decirles que además de rentar, incluye en la renta no nomás metros cuadrados, sino capacitación gratis? Y va a ser como la gente se conecta donde te van a decir, ¿y puedo traer a mi hijo? Claro que puedes traer a tu hijo, ¿sí? Y de eso trata. Entonces, bueno, apuéstale a la educación. ¿Cómo hace para que la gente entre ahí? Los carpinteros tienen un estigma absoluto que es que son mal quedados, ¿sí? Mal quedados y mala calidad, ¿sí? Me robaron, ¿sí? Entonces, yo creo que tú podrías hacer todo un sistema, eso es innovación, no es neuromarketing, pero es parte del proceso de confianza que necesita el cerebro, donde tú puedas vender seguros de garantías, podrías tú ser como una moderadora de honestidad dentro del shopping center de carpinteros, ¿no? Donde, no sé, en este centro comercial, la tercera queja de un cliente, para afuera. Y eso yo creo que fuera suficiente para que te interese más regresar allí, ¿no? ¿Sí? Entonces, es hacer una comunidad honesta, ¿no? Hoy la gente está buscando comunidades honestas y eso puede ayudar muchísimo para que ustedes renten locales y la gente se meta, ¿no? Entonces, vender honestidad y hacer que la gente sea honesta es muy bueno y la gente lo está buscando. Bueno, creo que no hay más. Agradezco muchísimo a todos los países conectados, también ustedes que tenemos a este gran elenco acá. Hubiese querido estar más tiempo con ustedes. Creo que pasaron dos horas bastante rápido. Ojalá haya sido igual de rápido y fructífero para ustedes. Los invito a que se inscriban a VIA Lab. VIA Lab, les voy a mostrar, se escribe así para que se metan y sean parte de toda esta educación gratuita y también, obviamente, educación pagada, pues, para poder financiar la educación gratuita. Si no, pues, esto fuera imposible. Pero, es triple W, VIA, B de bueno, no B de burro. Lab, punto org. ¿Listo? Se meten aquí, aquí hay una cosita de Facebook, le dan un clic acá, pim, y en este momento, no sé, nadie lleva el registro, pero creo que ya hay 30 horas de cursos gratuitos. Hay como 45 horas de videos seleccionados del YouTube. Y en este momento, hay dos cursos ya en proceso, ¿no? El primero fue empoderamiento del ser, que eso es lo más importante. Creemos absolutamente que el ser es lo más importante para ser feliz y exitoso en la vida. Y el segundo curso, ese es el del ser, que todo el mundo que estudia en VIA Lab está obligado a estudiar el del ser. Entonces, todo lo que contrates ahí de programas certificados, tienes gratuito el del ser, que es de dos horas, pero tienes que estudiarlo para que te puedan certificar en VIA Lab. El ser, neuromarketing, el siguiente va a ser retail marketing para punto de venta. Y el cuarto va a ser marca personal. Les voy a decir una cosa, si simplemente de estas tomas 15 horas de las gratuitas, de estas te ves 10 horitas, aquí llevas 25 horas y tomas estos cuatro, bueno, vamos a ponerle que este porque no tienes tienda, no tiene nada que ver con retail, pero tomas este, este y este. Vamos a ponerle que este, este no, porque de repente si tienes tienda, pues es potente, pues si no tienes tienda, no te va a servir. Pero con estos otros tres, con este, este, este y estas 25 horas de acá, créanme que podemos lograr una transformación real en tu mente. Porque VIA Lab ha hecho un modelo educativo que tú estudias la mitad y aprendes el doble. ¿Ok? Y eso es algo bien importante porque se ha hecho con neuropedagogía. Está toda esta tecnología y todo está diseñado desde cómo estamos entrenados para educar para que la gente estudie la mitad y aprenda el doble. Entonces, si tienes presupuesto, bienvenido. Si quieres solicitar una beca, se van a regalar 1,200 becas el primer año y bueno, si no quieres pedir beca y no tienes dinero o lo que sea, pues por lo menos disfruta de toda la educación gratuita que está dando VIA Lab, que está transformando ya a cientos o por qué no decirlo ya a miles de mentes en muchos países en Latinoamérica. Agradezco muchísimo. Próximamente volvemos a hacer algo de esto. Los invito a que sigan estos programas en vivo como ahorita o de forma grabada que lo puedes bajar de la nube. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos